En una tarea de clasificación, ¿no? Por eso ustedes tienen ahí los Jupyter Notebooks y pues cada uno de ellos nos va a ayudar un poco a entender cómo funciona cada uno de ellos y pues estaremos viendo cómo ellos, vamos a ver una parte práctica del mismo, ¿ok? Vamos a intentar que la primera hora y veinte acabar con los dos temas, tanto representaciones dispersas cuanto densas, ¿ok? Y la otra hora y la otra hora cuarenta, perdón, la otra hora cuarenta o hora y media, pues, la de código, ¿ok? Para que así sea un poco más ágil. Sin embargo, ustedes siéntanse libres, por favor, de preguntar, de levantar la manito, si tienen alguna duda, ¿sí? Esta vez, a diferencia de la semana pasada, vamos a intentar que haya un poco más de... no habrá tanto tiempo, pero si es que tienen dudas, pues pueden escribirme el correo, ¿no? Que ya lo voy a poner desde ahora acá, los que no tienen mi correo. Este es mi correo, este es mi correo, y bueno, básicamente es eso, ¿ok? De ahí vamos conversando, ¿está bien? Listo, entonces voy a compartir. Muy bien. ¿Todo el mundo puede ver mis diapositivas? Sí, ¿no? Ok, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Listo, entonces, la semana pasada habíamos hablado, ¿no? De cómo representar valores numéricos, habíamos hablado de que los números son mucho más fáciles de representar y de ser entendibles por las computadoras, ¿no? El máximo lo que se tiene que hacer son cosas de... son operaciones, digamos así, de escalamiento, ¿no? Para escalar los valores, dependiendo de los algoritmos que se utilicen. Habíamos hablado sobre cómo representar valores nominales u ordinales, solamente vimos un repaso porque esto es parte de otro tema, ¿no? Es parte de Machine Learning, de un tema de Machine Learning que creo que ya lo han visto en algún otro taller. Y bueno, y la pregunta que aparecía era cómo lo haríamos en texto, ¿no? Cómo representamos, porque el texto no es un número. O sea, podríamos utilizar, por ejemplo, los valores de bits, ¿no? Disculpa, un ratito, sí. Buenas preguntas, Carlos. Señor Juan Carlos, sí está siendo grabada la clase, ¿no? Porque no veo el botoncito ese que usualmente aparece, por eso es que me quedó la duda. Se está grabando a través del blog ese. Ah, ok, ok. Y también transmitiendo por Facebook. Ah, ok, ok. Qué curioso. Ok, ok, entonces está bien. Entonces, ¿cómo lo haríamos con texto, no? No podemos hacer las cosas... No podemos representar... Una estrategia, perdón, podría ser representarlo con bits, ¿no? Con los hexadecimales, pero ¿de qué manera lo hacemos, no? Y hablando un poquito más sobre eso, pues habíamos conversado que para lidiar con textos y en general se necesita entender o representar textos, ¿cierto? De una forma numérica que son los... que es de la forma en la cual los modelos entienden, ¿no? Van a poder procesarlo y aprender o extraer patrones de los mismos. Entonces, básicamente, todo modelo de Machine Learning tradicional tiene este esquema, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una entrada, pues tenemos siempre una etapa de extracción de características que pueden ser manuales o pueden ser utilizando, por ejemplo, ya una red neuronal, en el caso de Deep Learning. Luego eso nos va a dar una representación general que será introducida, ¿no? Que será alimentar... con la cual se alimentará nuestro método, nuestro algoritmo de clasificación, que podría ser una SVM o una red neuronal o cualquier otro tipo de modelo. Y, pues, lo que nos devuelve es una distribución, básicamente, ¿no? Siempre lo que queremos entender... perdón, lo que queremos saber es... Cada una... cuál es la clase dentro de las clases y dentro de una tarea de aprendizaje supervisado. ¿Cuál es la clase que nos da... que maximiza esta probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la clase que maximiza esta probabilidad? Y por eso es que nosotros obtenemos una distribución de probabilidades sobre las clases. La salida de este clasificador, pues, es una distribución de probabilidad sobre las clases. Y al final, en un problema de clasificación, pues, lo que utilizaremos será... Este... este valor, por ejemplo, ¿no? El que tiene... escogeremos la clase que tiene la mayor probabilidad. Probabilidad. Bueno, habíamos también hablado de algunos conceptos básicos, como el stemming, ¿ok? Que era extraer, básicamente, la raíz de una palabra, ¿no? Sin considerar la categoría aromatical. Por ejemplo, the wonderful sería wonder. O the wondering sería wonder también. Pero habíamos visto, incluso, que estas dos palabras, pues, no tienen muchas cosas en común. Una es más de preguntarse y la otra es más de... Aunque probablemente tengan otra excepción, ¿ok? Y wonderful es más de maravilloso, pero los dos tendrían el mismo stemming. Ya en el caso de la lematización, nosotros... La lematización convierte la palabra, o la palabra que se está analizando, en una forma canónica, ¿no? Tal cual está en los libros, en los diccionarios. Esto es, considera la categoría gramatical. Por ejemplo, running sería... Su lema sería run, ¿no? Que es el verbo base. Y en el caso de runner, pues, runner sería como corredor, ¿no? O atleta... Corredor, voy a decir. Suena feo. Suena raro. Atleta, ¿no? Sería la misma palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué de runner no es run, sino runner? Porque runner y running son diferentes, ¿no? Esta es una conjugación del verbo, probablemente, aunque también podría ser un sustantivo, pero es una conjugación del verbo correr. Entonces, lo pasamos a su forma base. En el caso de runner, runner es la persona que corre. Es un sustantivo. Entonces, al ser un sustantivo, su lema no es el verbo, ¿no? Su lema va a ser un sustantivo base. ¿Ok? También habíamos hablado de stop words, e incluso habíamos conversado de que las stop words, si bien son palabras vacías y que no contribuyen normalmente en la semántica de una expresión, sea un texto, un párrafo o un documento grande, las stop words eventualmente sí son útiles, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo incluso de las preposiciones de y con, ¿no? Que tienen una semántica, ¿no? Tienen una semántica de normalmente va a implicar de repente posesión, ¿no? En cambio con siempre va a tener una implicancia de acompañar a alguien o ir junto con alguien. Entonces, sí tienen semántica, si se dan cuenta. Y sí tienen semántica y por eso no todos los casos, pues, necesariamente se va a tener que aplicar esta regla. ¿Ok? Que más aún en algunas lenguas, ¿no? En algunas lenguas donde pequeñas cosas hacen muchos grandes cambios. Entonces, tenemos que tener siempre cuidado a la hora de eliminar o agregar stop words. O incluir, perdón, stop words. También habíamos hablado de los enegramas, que son básicamente colecciones de n tokens consecutivos, ¿no? En un texto, por ejemplo, habíamos visto esta oración. Y habíamos visto cuando nosotros establecemos unigramas, que es lo que pasa. Cada token, cada token va a ser definido por cada palabra de manera solitaria. Tenemos bigramas, por ejemplo, donde ya agarramos de dos en dos y vamos formando secuencias. Tenemos trigramas, donde, bueno, incrementamos y así todos los gramas que querramos, ¿no? ¿Cómo nos ayuda en esto? Pues, eventualmente hay bigramas o trigramas que nos pueden traer más información que otros, ¿no? Que pueden ser más críticos, si queremos decirlo así, ¿no? Por ejemplo, aquí este bigrama, big data, obviamente es mucho más crítico y mucho más importante que la expresión o que el bigrama this is. Es porque trae más información y probablemente sea más útil en una tarea de clasificación, probablemente. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado de todo eso. Y ahora vamos un poquito más allá. Ahora sí vamos a ir al... ¿Cómo representamos un texto, no? Y este es un clásico dibujito que salió en el artículo de Word2Vec o que siempre es muy conocido en el mundo de procesamiento de la lengua natural cuando hablamos de Word2Vec. Y tiene que ver con este vector, ¿no? Tenemos aquí rey y hombre, ¿no? Y si al rey tú le quitas lo femenino, se convierte en reina. Si al hombre... O, perdón, si al rey tú le agregas lo femenino, se convierte en reina. Si al hombre tú le agregas lo femenino, se convierte en mujer. ¿No? Por otro lado, si al hombre tú le agregas realeza o real, pues se convierte en un rey. Y una mujer, si le agregas el vector real, se convertirá en una reina. ¿Alguien iba a hablar, creo? ¿No? Ok. Pues si los que quieren participar o tienen alguna duda, por favor, siempre levanten la manito y ahí vamos respondiendo. ¿Ya? Entonces, vemos... Este es un clásico ejemplo de una de las cosas que se descubrió, bueno, después de que se hicieron... Se creó Word2Vec, ¿ok? Que era que se podían hacer especies de analogías o operaciones con vectores. Por ejemplo, aquí está el vector hombre, se le agrega el vector real y, pues, nos da un vector rey. Y si hacemos la analogía, pasa lo mismo o cercanamente va a pasar lo mismo con, en el caso de mujer, con real también. ¿No? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos representar una palabra? Y para eso tenemos que entender de qué significan las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que significan para la tarea de clasificación textual? Y es lo que habíamos conversado, ¿no? Las palabras son solo cadenas de caracteres, ¿no? Carro, car, si quieres, perro, casa, solo son palabras, solo son cadenas de caracteres, no saben cómo interpretar en una tarea de clasificación. También podrían ser vistos como índices en un vocabulario, ¿no? Tenemos una lista de palabras inmensa, ordenada de la manera que sea, y, pues, nosotros tenemos ahí su posición, ¿no? Por ejemplo, la posición 3 es casa, la posición 1000 es otorrinolaringólogo, como ustedes quieran, ¿no? Podemos tenerlo de esa forma incluso. Ahora, este tipo de representación, pues, no es una buena forma de representar, ¿no? Porque la máquina no lo va a entender, ¿cierto? Y entonces, para esto aparece un concepto que es la semántica vectorial. Que lo que busca es construir una teoría de cómo representamos el significado de las palabras. De qué manera podemos representar el significado de las palabras, ¿no? Y actualmente, bueno, la semántica vectorial es el modelo estándar, ¿no? Es lo que se usa para procesar el lenguaje, básicamente, aunque ya con más cositas encima, ¿no? Producto de las redes neuronales. Y aquí es importante traer, porque es lo que siempre les digo, ¿no? Todo esto, todo este conocimiento, todas estas cosas que aparecen muchas veces en nuestro mundo, en la computación, tienen una fuerte inspiración en las ciencias que están a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, solo citando algunos ejemplos más simples, Las redes neuronales tienen inspiración biológica, pues muchos algoritmos de optimización, como colonia hormigas, tienen su inspiración en el comportamiento de animales, o en el comportamiento de nuestros genes, ¿no? Muchos de ellos tienen ese trazo. Y la semántica vectorial, o semántica distribucional, también le llaman, antes de semántica vectorial se conocía también como semántica distribucional, que viene de 1954, más o menos, en la lingüística, ¿no? Que, primero, podemos citar a este hombre que nunca sé pronunciar bien de su nombre, es Ludwig Wittgenstein, probablemente, que dice que el significado de una palabra está en su uso en el lenguaje. O sea, el significado de una palabra viene dado por su uso en el lenguaje, ¿no? Y que eso es natural. Las palabras son, mejor, en otras palabras, las palabras son definidas por sus entornos, ¿no? Si queremos hacer una analogía, pues diríamos que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, las palabras son definidas por sus entornos, por las palabras que están a su alrededor, ¿cierto? Y ahora, Harris, en el año 54, ya decía esto, y esto es lo que impulsó la semántica distribucional, ¿no? Si A y B tienen idénticos entornos, contextos similares, nosotros podemos decir que ellos son sinónimos. ¿No? Es una afirmación muy fuerte, pero es lo que ocurre. Y ahora vamos a poner este ejemplo, que también es un ejemplo que es bastante conocido. Bueno, supongamos que tenemos las siguientes oraciones, miren. Ong Choy es algo delicioso con sauté, no recuerdo qué es, pero con ajos. Ong Choy es soberbio con arroz. Ong Choy, las hojas de ong Choy, hojas de ong Choy con salsa salada, con aderezo salado. Hasta ahí, miren, nosotros, imagínense que no sabemos, nosotros no sabemos qué es ong Choy. Si nosotros cubriéramos la primera parte, desde este punto, opa, desde este punto para abajo, probablemente nosotros, y nosotros dicen, ¿qué es ong Choy? ¿Qué es lo que diríamos? Probablemente diríamos, ah, debe ser algún tipo de planta. Debe ser quizás una lechuga. Por el contexto. Pero eso nosotros lo sabemos porque nosotros ya hemos visto estas palabras que están aquí antes. Por ejemplo, espinaca con ajo y con arroz. O estas raíces, no sé qué es Choy exactamente, y hojas, son deliciosas. Esta es verde, vainita creo debe ser, y otras, hoja, y otras vainitas saladas. Entonces vemos que nosotros, si bien no conocemos la palabra, podemos no conocer una palabra, pues nosotros podemos entenderla porque conocemos las palabras que están a su alrededor. Y esto es lo que básicamente dice Harris, ¿no? Es lo que dice Harris. Bueno, de una manera más soft, ¿no? De una manera más holgada. Es que si nosotros conocemos el contexto, si dos palabras tienen un contexto similar, entonces ellas son sinónimos. O la inversa. Si nosotros conocemos el contexto de una palabra, podemos inferir medianamente cuál sería el significado de esa palabra. Por ejemplo, aquí nos daríamos cuenta que un Choy probablemente es como la espinaca, como una col, ¿no? Como alguna acelga, y basándonos en qué, ah, en que hay palabritas que están relacionadas, que nosotros sí conocíamos que eran, y que aparecen con verduras, con legumbres, ¿no? Con otras plantas. Entonces, por eso es que nosotros podemos inferir eso. Entonces, de esa idea se parte para construir todo lo que vamos a ver después. Aún vamos a definir el significado de una palabra, pues podemos definir el significado por la distribución lingüística, ¿no? Lo que vamos a ver es básicamente quiénes son los que frecuentemente aparecen a su alrededor. Y según eso, pues ya sabremos cuál es el significado de algo. Es la misma tarea que hicimos hace un rato. Por otro lado, podemos definir el significado. Esto ya fue avanzando en el 57. Se busca definir el significado de una palabra como un punto en el espacio, ¿no? Y dijeron, ok, ahora, ¿cómo podemos representar una palabra como si fuera un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos hombre, rey, reina, mujer. Aún un poquito más. Se fue yendo un poco más hacia adelante, ¿no? Bueno, definamos el significado como un punto en el espacio. Ahora, no solamente vamos a tener que el significado viene dado por la distribución lingüística y que el punto puede ser definido como un punto en un espacio vectorial, sino que ahora vamos a unir las dos líneas y pues vamos a decir, definamos el significado de una palabra como un punto en el espacio basado en su distribución. Entonces, cada palabra será un vector, ¿no? Un punto que está determinado por un punto en ese espacio. Y palabras similares van a ser cercanas en el mismo espacio semántico. Entonces, construiremos el espacio automáticamente mirando cuáles son las palabras cercanas en el texto. Entonces, podemos ver ahora, miren, esto está en 2D, que palabras como amazing, terrific, very good, incredible, good, están todas agrupadas en esta parte baja. Ya las palabras que son todo lo opuesto a ellas, pues se juntan también, pero un poco más alejadas de esas palabras. Por fin, por fin, tenemos aquí que estas palabritas, que son, por ejemplo, más comparecen stop words, ¿no? To, by, que son preposiciones, are, you, with, ellas aparecen en otro lado, hasta incluso un poco más separadas entre sí, ¿no? Hasta incluso un poco más separadas entre sí, porque ellas tienen otros aspectos, otra, otra, comparten otro tipo de semántica, de algún otro aspecto. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos construyendo esta idea, se fue construyendo esta idea de que la palabra viene, tiene que ser representada en algún punto, y además que la definición de una palabra viene dada por la distribución lingüística, ¿no? Por las palabras alrededor. Entonces, este vector, este vector, pues, la forma más básica en el de que viene el inglés y que nosotros la heredamos, pues fue la, llamarlo embedding, ¿no? Nosotros comenzamos a llamarlo embedding, ¿por qué? Porque está embebido en el espacio. Y actualmente es la manera estándar, ¿no? Es la manera clásica, es la manera que se usa comúnmente para representar el significado en el área de procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué vectores? Es la pregunta. ¿Por qué no usar las mismas palabras, Marco? ¿Por qué no usar las palabras y hacer un one-hot gigante? ¿Por qué tenemos que utilizar vectores? ¿Qué ventajas nos da eso? Porque la alternativa a eso, permítanme, por ejemplo, la alternativa a eso sería algo así, carro sería la opción, por ejemplo, 0001, perro sería la opción 000, ¿cuántos hay? 6, 3, 4, 5, 1, 0, Primero, esta sería la opción si utilizáramos palabras, utilizar solamente one-hot encoding. Pero, ¿cuál es el problema con este tipo de representaciones? Primero, una característica es una identidad de palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que en el peor de los casos, peor de los casos, nosotros tendríamos una característica, un feature, para carro, otra para carrito, otra para carrote, otra para carros. ¿Me entienden? Todos, cada una de ellas, tendría su propia, su propio, su propio encoding, en esa estructura de one-hot encoding. Entonces, por ejemplo, la feature número 5, la característica número 5, podría ser la palabra previa, fue terrible, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre si terrible está en el test, en mi dataset de test, pero no está en el training? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Alguien que pueda decirme qué es lo que pasaría? ¿O qué podría pasar? Por favor, participen. Sí, Marco, no aprendería el modelo. Exactamente, exactamente, ¿no? Esto es lo que pasaría, que si terrible está en el test, pero no está en el train, nuestro modelo no ha aprendido a trabajar con esa palabra, pues, y entonces, probablemente le va a ir muy mal a la hora de intentar inferir alguna cosa con esa palabra. Entonces, vemos que las palabras y esa representación OneHotEncoding no parece ser muy útil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Para eso están nuestros amigos los embeddings, que lo que va a hacer es que cada feature es un vector de palabra. Entonces, por ejemplo, aún podríamos tener carro, carros, carrito, pero cada uno de ellos va a tener un vector. Ya no va a ser un OneHot, 001, 0000, sino va a ser un vector numérico, un vector denso, como este que está aquí, como este ejemplo que está aquí. ¿Y qué ventajas nos da los embeddings? Pues, nos da la ventaja de que, por ejemplo, imaginen que la palabra terrible no está en el vocabulario en test, pero está en la palabra malísimo. Y su vector es este de aquí, este es el tercer punto. ¿No? Entonces, imagínense que malísimo o bueno, terrible está en el test, pero no en el train, pero en el train nosotros hemos tenido la palabra malísimo. Entonces, nuestro algoritmo podría decir, ok, yo no tengo terrible, pero tengo por aquí algún vector, a nivel vectorial, tenemos valores que están muy cercanos a él. Entonces, si tengo malísimo y los vectores son parecidos, probablemente la respuesta sea X. Entonces, lo que nos ayudan los, la forma en la cual nos ayudan los embeddings es que nos permite generalizar un poco más delante de palabras no vistas, porque ya no estamos solo amarrándonos a las palabras. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Ya hemos hablado sobre representaciones, hemos hablado de esto de los embeddings, y pues, lo que vamos a trabajar ahora es nuestro primer tipo de representación, ¿no? Utilizando TFF, que es el más clásico y pues, actualmente ya no se usa, ¿no? Se usa para hacer pequeñas cositas, detalles, ¿no? Pero no es que se use tanto, pero es importante conocerlo porque nos puede dar muchas luces, ¿no? De qué hacer. Incluso TFF, si no me equivoco, fue el algoritmo por default por muchos años en los motores de búsqueda para crear índices, ¿no? se utilizó mucho en las tareas de recuperación de información. ¿Ok? Entonces, uno de los primeras, de los primeros conceptos que vamos a aprender ahorita, rápidamente, es la matriz término documento. ¿Ok? Solo de manera conceptual. Imagínense que cada documento está representado por un vector de palabras. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cuatro libros, as you like, 12, Julio César y Henry V. Y pues, cada documento, como les dije, está representado por un vector de palabras. Este es un ejemplo bien simple porque no vamos a poner muchas palabras, pero aquí tenemos, por ejemplo, la palabra battle, good, full y with. ¿Ok? Y pues, ¿qué es lo que ocurre? Estas dos primeras obras, estas dos de aquí, son comedias, ¿Ok? Son comedias, tienen un toque más que comedia. Ya las dos últimas obras son de guerra, contienen información más de guerra. Entonces, miren lo que ocurre cuando uno hace la cuenta, solamente la cuenta de palabras, ¿No? Si nosotros tenemos battle, pues vamos a tener que, en estos dos libros, aparecerá poco. Pero en estos otros dos, va a aparecer un poco más. La palabra good, ¿Qué es lo que pasa con la palabra good? Ella aparece en todos, porque es una palabra que parece que es muy común, ¿No? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la palabra full, ella aparece más en estos de aquí y menos en los otros. O with, aparece también un poco más aquí y menos en los otros. Entonces, no sé si se están percatando, pero esto nos da cierto indicio de cómo estas palabras pueden conducir un poco la forma como nuestro documento podría ser representado. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos solamente la palabra battle y la palabra full como nuestras variables para hacer un ploteo, nosotros nos daríamos cuenta de que el libro, por ejemplo, battle y full, ¿No? Battle y full. Nosotros nos daríamos cuenta que el libro de Henry V y Julio César, y Julio César, pues están yendo en la misma dirección o están yendo hacia un, hacia un punto, hacia el punto de la batalla, ¿No? Más hacia el battle. Ya en el caso de As You Like It y Twelve Night se van un poco más hacia el horizontal, hacia full. Entonces, podemos ver que la frecuencia de palabras o esta visión, esta matriz término documento nos permite también hacer ese tipo de representaciones que nos van a ayudar a diferenciar, por ejemplo, documentos, ¿No? Ahora vamos a ir un poquito más. Cada documento, como les dije, es representado por un vector de palabras, ¿No? Es un vector de palabras. Cada documento va a ser representado así. Ahora, obviamente, los vectores van a ser similares para las dos comedias. Miren, As You Like It y Twelve Night, que les dije que eran comedias, pues sus vectores se parecen bastante a diferencia. Y por otro lado, Julio César y Henry V se parecen más entre ellos. Entonces, vemos como la idea, tenemos que tener la idea de que vectores, perdón, de que documentos que están relacionados de alguna manera van a poseer vectores que también están relacionados o que apuntan a una misma dirección o a direcciones cercanas. Entonces, eso es lo importante de esta matriz de término documento. Por otro lado, las palabras también pueden ser documentos, pueden ser vectores, perdón, ¿No? Si en vez de tomar las columnas, tomáramos las filas, pues diríamos que, por ejemplo, que Badel es el tipo de palabra que ocurre en Julio César o Genre Quinto y que Full es el tipo de palabra que ocurre en comedias, especialmente en Twilight, ¿No? También podríamos representarlo en la horizontal. Otro concepto que tenemos que recordar o aprender es el concepto de matriz palabra-palabra o, si queremos generalizarlo un poco más, palabra-contexto. Y ahí es donde vienen un poco las ideas de Harris, ¿No? Dos palabras son similares en el significado, obviamente, si sus vectores de contexto son similares, si sus, eh, si sus, las palabras alrededor son similares, entonces, pues, ellas tienen algún tipo de relación, ¿No? Y aquí vamos a ver, miren, por ejemplo, aquí tenemos muchas, tenemos cuatro palabras. Imagínense que queremos ver, solamente queremos ver los vectores de estas cuatro palabras que están en negrita, ¿No? Entonces, miren, es tradicionalmente seguido por un pie de cereza, que es un un postre tradicional, ¿No? Aquí igual dice fresa y también hablan de un pie y un pie de manzana. Por otro lado, cuando si nosotros queremos ver las palabras que están alrededor de digital, es computadora, periféricos, personal, asistente, devices, ¿No? Y lo que está alrededor de information es computadora, disponible, internet, ¿No? Entonces, si nosotros queremos hacer una matriz de palabra, palabra o palabra documento, lo que nosotros vamos a construir es una matriz donde todas las filas serán todas las palabras, cada una de ellas, y las columnas también van a ser las mismas palabras. Entonces, básicamente, es una matriz cuadrada, en la cual, en el peor de los, en el si fuera palabra a palabra, ¿No? Va a ser, va a ser una matriz cuadrada, en el cual nosotros vamos a, vamos a ver, por ejemplo, dice Cherry, ah, Cherry ha aparecido en mi, en mi conjunto de datos dos veces con computadora, aquí no, ¿No? Sino en general, 8, ay, perdón, 8 con data, 9 con resultado, 442 con pie, 25 con sugar, en strawberry pasa algo parecido, con 60 con pie, y 19 con sugar, en el caso ya de digital, está más relacionada con la palabra computer o con data, o con result, y no tanto con pie o con sugar, igual con information, ¿No? Entonces vemos como, eh, el contexto que tenemos, que en este caso es un contexto de 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, probablemente, es un contexto de 6 tokens a la derecha, y 6, 4 tokens, perdón, a la derecha, y 4 a la izquierda, eh, ya nos da un poquito, nos da la, la noción de que esas palabras están, si no son sinónimos, al menos están relacionadas, eso lo podemos ver incluso en, haciendo un plot, ¿No? Por ejemplo, vemos que, si nosotros ploteáramos, usando solo computer y data, nosotros nos daríamos cuenta, que información y digital, miren sus, sus vectores, son, muy parecidos, en el sentido de que, están yendo en la misma dirección, a pesar de que, obviamente, este de aquí, es un valor mucho más alto, que el de aquí, pero están yendo, en la misma dirección, ¿No? Entonces eso nos da esa noción, de similitud, y ahora, viene el siguiente, el siguiente punto, y es donde vamos a llegar, ¿No? ¿De qué manera medimos la similitud? Pues la similitud, la podemos, la podemos, para medir similitud, una de las formas más básicas, es usar el producto punto, ¿No? Producto escalar, perdón, producto escalar, producto escalar, producto escalar, producto escalar, producto escalar, producto escalar, y el o y o la métrica del coseno, ¿No? El producto punto, pues ya lo conocemos, cuando tenemos dos vectores, y queremos saber su producto punto, es una, es una, es la suma de las multiplicaciones de ambos, ¿No? De los elementos, es la suma de los, del producto elemento a elemento, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? El producto punto, obviamente, si nosotros quisiéramos comparar estos dos, por ejemplo, ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tender a ser muy alto, ¿No? Cuando dos vectores tienen valores grandes, entonces esto va a tener aquí, un montón y un montón, pero imagínense que quisiéramos compararlos con, la similitud con estos de aquí, ¿No? Con cherry y strawberry, que los, que comparemos estos dos, pues esta multiplicación, sería pequeñita, ¿No? Sería pequeñita, 442 por 60, y 25 por 19, aquí es 1670, por 3325, más, este otro valor, entonces vemos que, eh, el producto punto, si bien, es, puede ser útil, para medir cierta similitud, pues esto de aquí va, va a priorizar, o va a privilegiar, a los valores grandes, entonces, ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, es, normalizarlo, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo podemos normalizar, utilizando, eh, el valor de, la dimensión de nuestro vector, ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, palabras frecuentes, van a ocurrir más, van a ocurrir, van a tener vectores de frecuencia, muy, frecuentes, no, frecuentes, pues van a tener valores muy altos, van a haber vectores muy altos, y valores muy pequeños, en nuestro, en nuestra matriz de, palabra, 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 entonces, el producto punto, las va a favorecer, entonces, ¿De qué manera podemos resolver esto? Pues, primero, aplicando una normalización, ¿No? En este caso, dividiéndolo por el, el tamaño del vector, y la segunda estrategia, es más, es utilizar la métrica del coseno, que, para nuestro beneficio, pues, utiliza, eh, utiliza las, también el producto punto, y las dimensiones de nuestros, vectores, ¿Por qué el producto, ¿Por qué marco el coseno? Porque, el cos, cuanto más chiquito sea el valor, aquí, quiere decir que, los vectores, están yendo en la misma dirección, no importa cuán frecuente sea aquí, cuán frecuente sea aquí, cuánto sea la frecuencia aquí, si ambos están yendo en la misma dirección, entonces, ellos son, están relacionados, o son similares, ¿No? A diferencia de, por ejemplo, que utilizáramos la métrica euclidiana, ¿No? Que, que ya consideraría los valores propiamente, y tendríamos que buscar alguna manera de normalizar. La métrica coseno nos da, más que nada, no se preocupa por la dimensión propiamente, sino más bien, por la dirección. Entonces, si dos vectores, están en la misma dirección, o dirección muy próxima, ellos son similares. Entonces, para eso, se utiliza la métrica del coseno. ¿Ok? Entonces, obviamente, si, 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 si el resultado es menos uno, pues, quiere decir que apuntan en direcciones opuestas, el coseno, quiero decir, si es más uno, quiere decir que apuntan en la misma dirección, o sea, que están, son sinónimos probablemente, y cero, si los vectores son ortogonales. No, obviamente, como los valores de frecuencia, nunca son negativos, entonces, nuestra matriz palabra-palabra, siempre va a variar, el coseno de cualquier valor, de cualquier similitud, de entre dos palabras, siempre variará entre cero y uno. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de la métrica del coseno, utilizando, queremos ver la similitud que existe, por ejemplo, entre cherry e information, y vamos a multiplicar, ¿no?, sus valores en estas tres variables, en estas tres features, digamos así, aplicando toda la fórmula, y comparando de digital con information, pues nos vamos a dar cuenta que sí, de verdad, digital information, sí tienen una gran similitud, y cherry e information, no. ¿Ok? Si lo queremos visualizar, también nuevamente, los ángulos, pues nos vamos a dar cuenta que el ángulo que es muy pequeñito, apuntan hacia la misma dirección, y aquí el ángulo es muy grande, por lo tanto, no apuntan hacia la misma dirección. Y son diferentes. Muy bien. Usar frecuencias, aquí viene un asunto, ¿no? Usar frecuencias, pues genera malas representaciones normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque las matrices de concurrencia, al utilizar frecuencias, puede ser que privilegie, si no usamos, por ejemplo, si usamos coseno, como que eso alivia, pero utilizar solo frecuencias para representar textos, pues privilegia a palabras que son muy frecuentes, pero poco informativas. Por ejemplo, la palabra da, en el inglés, o el la, en nuestro caso, hasta que puede hacer un poco de más sentido, porque determina la semántica, determina el género de la palabra. Sí, profesor, alguien levantó la mano, profesor librado. Ah, sí, bueno, después les deben haber enviado, pero en todo caso, luego pueden entrar en contacto con Rosario, o con, o no sé, con la profesora Nora, tal vez, para que les pasen el material que ya ha sido compartido. Ok. Entonces, palabras como da, como it, como they, si bien no son muy informativas, ¿no? Tal vez no nos van a ayudar a veces tanto a clasificar algo. Y ahora miren esto, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer eso, ¿Cómo podemos balancear eso de que, si es más informe, si tiene más frecuencia, es más chévere, pero en estos casos, no. Entonces, ¿cómo podemos balancear estas dos, estas dos, estos dos, estos dos restricciones que tenemos? No, de que la frecuencia es útil, pero hay casos en los cuales no. para eso existen al menos dos, dos alternativas de solución, vamos a tratar solo una de ellas, ok, donde la primera, donde lo que va a buscar básicamente estas estrategias es ponderar, ponderar, ¿no? Balancear eso entre frecuencia, y rareza, también, ¿no? Entonces, el TFIDF, es un primer algoritmo, es la primera fórmula, perdón, que viene dada por esta, esta formulita, ¿no? La, se llama la frecuencia del término, y la inversa de la frecuencia a nivel de documento, para un determinado término, perdón, ¿no? Ya. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona, y la otra estrategia es el, es utilizar el algoritmo PMI, que es Point Wise Mutual Information, ¿no? Que lo que hace es verificar básicamente, si palabras, aparecen con mucha frecuencia, con más frecuencia, de lo que esperaríamos, por casualidad, ¿ok? Vamos a enfocarnos solamente en TFIDF, eh, por esta, por esta sesión, porque obviamente tenemos que ir avanzando hacia el otro término. Muy bien. Sobre TFIDF. El TFIDF está compuesto de dos partes. La frecuencia del término, que viene dado, por cuán frecuente es un término en relación a un documento, ¿no? Cuán, cuán frecuente es, por ejemplo, imaginemos, siempre pongo este ejemplo. Imaginen, eh, la palabra, Alianza Lima, ¿no? No, universitario, ya que aquí conozco algunos que son de universitario. Imagínense la palabra universitario. La palabra universitario, para el dominio de los, de los artículos, para los artículos que contienen, que hablan sobre, sobre deportes, ¿aparecerá con mucha o con poca frecuencia? ¿Por ejemplo en los periódicos? Exacto. Pero, ok, la palabra universitario, con poca, eso sonó un poco a pica, pero, eh, la palabra universitario, pues, va a aparecer probablemente en varios documentos, ¿cierto? La frecuencia de ocurrencia, para cada documento, por ejemplo, si leemos un artículo de, qué sé yo, de Líbero, ¿no? Pues la palabra universitario, universitario probablemente aparezca con bastante frecuencia. La palabra alianza Lima, más todavía, ¿no? La palabra alianza Lima aparecería incluso, tal vez más, ¿no? Entonces, vemos que la frecuencia del término nos da cierta relevancia. Por ejemplo, tanto universitario, cuanto alianza, pues, nos va, la alta frecuencia nos va a dar cierta noción, de que, ok, yo sé que si habla de alianza, o si habla de universitario, es un documento que está hablando de deportes, ¿cierto? Probablemente. Entonces, Marco, y si yo quiero, y si yo quiero, este, por ejemplo, y si yo quiero clasificar aquí, entonces, alianza y universitario, ¿serían buenos, buenos, utilizando solo la frecuencia, serían buenos, buenos documentos, buenos términos, o buenas features? Sí, probablemente. Pero si, imagínense que todos sus documentos, todos sus documentos, son de deportes. Si todos sus documentos, son de deportes, y ustedes quieren clasificar, por ejemplo, entre, qué sé yo, entre algunos aspectos dentro del fútbol peruano, alianza y universitario, ¿serían igual de importantes? ¿Les ayudaría que tengan alta frecuencia? Probablemente no, porque alianza va a aparecer, por ejemplo, en sección de fútbol, en sección de deportes, de fútbol peruano, de vole peruano, de, qué sé yo, de, 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 de peruanos en el exterior, va a aparecer, y universitario pasará lo mismo. Entonces, vemos como que si, si bien ellos son muy frecuentes, para ese dominio, si nosotros quisiéramos, clasificar en diferentes áreas dentro del deporte, pues tal vez, no nos servirían de mucho, porque son muy genéricos. ¿No? Entonces, para eso, existe este otro, es, 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 salió este otro concepto, emerge este otro concepto, que es la frecuencia del documento. Entonces, la frecuencia del documento, es el número de documentos, en los que, ese término, ocurre. Un ratito. Es el número de documentos, en los que ese término, ocurre. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver la palabra Romeo, ya saliéndonos un poco del tema de fútbol, Romeo, sería una palabra, muy utilizada, en, para una obra de Shakespeare. ¿No? Pero para una obra en particular. Por ejemplo, vamos a ver aquí, miren, aquí dice, la frecuencia en la colección, 113, Romeo. La palabra acción, pues va a parecer 113. Romeo es muy, muy recurrente, ¿no? Por la obra, ¿no? De Romeo y Julieta. Pero si nosotros analizamos la frecuencia a nivel de documento, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de que Shakespeare usaba la palabra acción, en 31 de sus obras, pero la palabra Romeo solo fue utilizada en una de sus obras. Entonces vemos que palabras, existen palabras que son muy frecuentes, son muy frecuentes, pero en determinados dominios. Y hay palabras que son muy frecuentes en muchos, dominios. Por ejemplo, acción es una palabra muy frecuente, también en muchos documentos. Tengo una pregunta para ustedes. Nosotros lo que queremos encontrar cuando uno hace Machine Learning, ¿qué es lo que necesita encontrar? Necesita encontrar buenos discriminadores o malos discriminadores. ¿Y qué sería un buen discriminante o discriminador, discriminante, creo que se dice? ¿Cuál sería uno bueno? ¿Alguien? ¿Alguien diferente del profesor David? ¿De Hugo? ¿Por qué él ya participó? En Machine Learning, nosotros queremos que nuestras features sean buenos discriminantes o malos discriminantes. ¿Es útil? ¿Cuándo es útil una feature? Sí. Nosotros necesitamos buenos discriminantes. Nosotros necesitamos buenos discriminantes. ¿Y qué sería un buen discriminante? Aquel que aparece mucho, en todo, no solamente que aparece mucho, sino que también aparece en todos los documentos, o aquel que aparece mucho, pero solo en un tipo de documento. ¿Cuál creen que es mejor discriminante? ¿Alguien hay una idea? Mucho en solo un tipo, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, si Alianza o Universitario aparecen mucho en deportes, eso quiere decir que si nosotros tuviéramos un clasificador de secciones de noticias, nosotros vamos a saber que si aparece Alianza o Universitario, eso probablemente es casi, casi seguro que está hablando de deportes. Entonces, eso se convierte en un buen discriminante. ¿Por qué, Marco? Porque no aparece tanto en los otros dominios. Ustedes probablemente no van a ver política, no van a ver Alianza Universitario en política, pero sí en deportes. Entonces, eso es lo importante de este TFIDF, porque nos ayuda a identificar cuáles son las palabras que nos van a ayudar a, que van a ser mejores, que van a, o sea, nos ayuda a ponderar qué palabras van a ser las que nos van a dar mejor información para poder usar en un clasificador, ¿no? Y bueno, lo que se hace básicamente no es usar la frecuencia a nivel de documento, sino la inversa y la forma normalizada de la inversa, de este resultado, ¿ok? Entonces, básicamente, la multiplicación de los dos, TFIDF, nos da eso. Entonces, lo que busca TFIDF es básicamente ponderar y descubrir qué palabras son buenos discriminantes. Qué palabras aparecen mucho, pero también consiguen diferenciarse de otras, porque ellas nos van a dar mejores resultados, ¿no? Ellas nos van a ayudar a clasificar mejor, probablemente. Muy bien, habíamos hablado de la matriz palabra-palabra, y a partir de todo esto salió todo eso, ¿no? Y yo les había dicho que, bueno, la palabra-palabra es cuántas veces ocurren, pero a nivel de documento también podemos, podemos considerarlo, ¿no? En esta matriz, ¿dónde está la matriz? En esta matriz, nosotros podemos, tenemos que ver cuál es el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El contexto puede ser un documento entero, y esta es la palabra que nosotros queremos representar, y todo el contexto es todo el libro que está alrededor. Entonces, volviendo, un documento o un contexto puede ser una obra o un artículo de Wikipedia entero, pero lo que usualmente se utiliza son párrafos. Entonces, tú agarras, como en el ejemplo que vimos, tenemos una palabrita, tenemos tres, cuatro palabritas a la izquierda, tres, cuatro palabritas a la derecha, y ese es su contexto, y con eso nosotros vamos elaborando nuestra matriz de frecuencias, y luego sacamos nuestro, podemos ejecutar y generar nuestros valores de TF y de F. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien preguntó? Sí, Silvia. ¿Sí, Silvia, Jara? Micrófono, Silvia. No se te escucha. No se le escucha, exacto. O por el chat. Sí, si tienen, si es que su micrófono no está funcionando, pues pueden usar el chat también. ¿Ok? Yo estoy atento siempre al chat, no se preocupen. Entonces, en este mismo ejemplo del documento, ¿no? De, 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 para cada uno de estos libros, y tenemos cada, cada una de estas palabras, pues podemos analizar la importancia de esta palabra, ¿no? Al hacer toda la multiplicación que estaba por aquí, más o menos. Marco, disculpa. Sí. Un paréntesis. Es que lo dijimos temprano al ingresar sobre el tema de los materiales. Ahora lo vamos a decir. Me imagino que tendremos un break, ¿no? Sí, después de que acabes todos estos, estos dos temas. Claro. Ya está acabando la primera parte, ahí ya hacemos un break de unos diez minutos. Sí. Entonces, antes del break vamos a volver a repetir acerca de los materiales, ya, para no interrumpir. Es que están preguntando, como les digo, al principio se mencionó, y lo vamos a hacer ahora nuevamente antes del break. Ya, Marco. Ok. Ok, perfecto. Entonces, la idea es que, miren, en este caso, por ejemplo, la palabra, vemos que la palabra battle se torna, obviamente, mucho más importante para documentos como Julio César o Henry. La palabra good, pues, no se torna importante para nadie, en este caso, a pesar, ¿por qué? Porque, ok, es muy frecuente, pero es muy frecuente para todos, entonces no te trae mucha información. Entonces, por lo tanto, tiene un IDF bajo, ¿ok? Y en el caso de las palabras como full o width, pues, vamos a ver que sus valores de IDF, pues, pueden ser un poco diferentes, inclinándose, pero pueden ser un poco favorables a libros como As You Like o Twelve Night, ¿no? Que sirven más para ellos. Entonces, con estos, con estos, este, con, utilizando el algoritmo TF-IDF, nosotros podemos ayudar a que nuestros, nuestro, a generar mejores representaciones, tanto a nivel de palabras, cuanto a nivel de documentos, ¿no? Porque nosotros podemos utilizar las columnas para representar este documento basándonos en toda esta lista de palabras. Pero aquí hay un problema. ¿De qué tamaño creen que podría ser este... este vocabulario? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues podría ser muy grande, ¿no? Tan grande como 30.000 tokens, por ejemplo, un vocabulario de 30.000. Ahora, sí, alguien debe... ¿Es por el idioma? Eh, no, en el español también pasaría lo mismo. Podríamos tener un vocabulario de 30.000, como mínimo. ¿Cuántas palabras existen en el vocabulario en español? Uf. En el inglés también existen muchas. Entonces, lo que pasa es que nuestro vocabulario va a ser gigante. Y ahora la siguiente pregunta es... Esa frecuencia... Esos valores, perdón, estos valores de frecuencia, o incluso en frecuencia, o en TF y DF, ¿cuántas, por ejemplo, de este libro, As You Like, de esas 30.000, ¿cuántas aparecerán de verdad? ¿Cuántas tendrán frecuencia mayor a cero? ¿Cuántas de esas palabras? Pues, yo creo que el libro va a tener máximo unas 2.000, 3.000 palabras diferentes. ¿Y qué pasa con las otras 25.000, pónganle? ¿Qué pasa con las otras 25.000 palabras? ¿Se volverían ceros? Claro, frecuencia cero. Exactamente, se volverían cero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? TF y DF, utilizar frecuencias, nos da este problema. Primero, son vectores muy grandes, porque el vector va a depender del tamaño del vocabulario, ¿no? Va a depender del tamaño del vocabulario que tenemos. Y además, nuestros vectores son dispersos. O sea, que nos van a dar que la mayoría de ellos son cero. La mayoría de ellos son ceros. Y eso, desde un punto de vista de Machine Learning, es complicado, porque va a trabajar, va a lidiar con matrices dispersas. ¿Ok? Entonces, esta es una limitación de este tipo de representaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos, Marco? Pues, lo que nosotros queremos es que nuestros vectores no sean tan grandes para que el costo computacional no sea tan grande, al menos solamente por traer vocabulario, y pues que nuestros vectores no sean dispersos, que no sean todo cero, porque si no, no ayuda mucho tampoco. Entonces, para eso es que nacen los vectores densos, que es lo que vamos a ver ahorita en la próxima media hora y de ahí nos damos un descanso. Hasta aquí tenemos una... ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Marco, en los ejemplos que habías puesto en la diapositiva, ¿hay una parte del vocabulario o algo así? Porque pusiste unos ejemplos de los libros, ¿no? Esos cuatro. Ajá. Pero también habían otros donde aparecían, no sé si era el vocabulario. Eran vocabularios, sí, pero de... Pero era un ejemplo más genérico. Ah, ok. No, era... Este último ejemplo que han visto es justamente un ejemplo de vocabulario propiamente, ¿no? Perdón, de vocabulario, versión, documento, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, clasificar qué libro, según el texto, que si este pertenece al libro Henry V, o a Roma y Julieta, o a Hamlet, o a lo que sea, ¿no? Entonces, esa era la impresión de este ejemplo. Ok. Entonces, vamos a ir a la siguiente... A lo que deberíamos ver el día de hoy, y después de eso ya pasemos código. Que es básicamente representaciones de palabras, ¿no? Esto es... Ok. Todo el mundo está viendo, ¿no? También creo que pueden... Ah, no, no. Ok. Entonces, vamos a ver esto. La pregunta que nace, que ya la... Ya como ya la tenemos, ya la acabamos de ver, está caliente, ¿no? Es, ¿cuáles son los problemas de víctores generados por TF y DF? O cualquier un de esos algoritmos que utilizan, o de esas métricas, o de esas estrategias para representar textos. ¿Cuáles son los problemas? Pues, los problemas son los que hemos mencionado, ¿no? Primero, TF y DF, pues los vectores son grandes y dispersos, ¿no? Primero son grandes y luego son dispersos. Entonces, ¿la alternativa cuál eres? La alternativa es aprender vectores que sean pequeños, que no tengan tamaño del vocabulario, 20.000, 30.000. Sino que sean de 50.000, que es un valor más manejable, grande aún, pero manejable. Y pues que sean densos, ¿no? Que la mayoría de elementos no sean ceros, porque eso es computable, eso ayuda un poco más a la computación. Entonces, para eso emergen otro tipo de algoritmos. Si bien el Word2Vec, que es el modelo, la arquitectura de red neuronal, de la cual vamos a hablar ahora, salió en el año 2013, pues intentos de Word2Vec son mucho más antiguos que esos. Son de, incluso, si no me equivoco, son previos al año 2000. Solo que habían ideas y habían pequeños detallitos que los hacían, si no me equivoco, computacionalmente costosos. Y entonces, lo que hace Mikolov es hacer muchas simplificaciones. Hacer algunas simplificaciones y algunas estrategias, tricks, para hacer el algoritmo eficiente. ¿Ok? Entonces, este, bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy día, ahora, en este momento. ¿Sí? Solo dime un 5. ¿Sí está todo? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Listo. Entonces, ¿por qué vectores densos? Es la pregunta, ¿no? Bueno, los vectores pequeños pueden ser fáciles de usar, ¿no? Como features en Machine Learning. Obviamente, hay menos pesos que ajustar. Pues, se puede generalizar mejor que frecuencias explícitas, ¿no? Obviamente, no es lo mismo utilizar 13, 14, 15 y un vector de ese tipo con un vector que representan o que intentan tener algún tipo de semántica adentro. ¿Ok? Se pueden capturar algunos fenómenos, algunos fenómenos semánticos, algunas particularidades semánticas de una manera más fácil. Por ejemplo, la sinonimia. ¿Ok? Y otras relaciones. Y, bueno, en la práctica, pues, funcionan mejor. ¿No? Y a partir de esto es que comienza todo. Y ahora vamos a hablar rápidamente, intentaremos hacerlo lo más ligero posible, de Word2Beck. ¿Ok? Word2Beck, todo el mundo ha escuchado ya de Word2Beck. Si han escuchado de ChatGPT, a ver, vamos a hacer esto rápido, ¿ya? Por favor, levanten la mano todos aquellos que han escuchado de ChatGPT. Ok, eso fue divertido. Ahora levanten la mano todos los que han escuchado de Word2Beck. Oh, hay varios también, muy bien. Pero hay menos. Gracias. Hay muchos menos que ChatGPT. Y es importante eso, ¿no? Porque a veces uno parece que el mundo hubiera... Parece que para muchos de nosotros parece que el mundo hubiera comenzado desde ChatGPT, ¿no? Y de que llegó esa tecnología y listo. Pero no, hubo toda una historia. Y lo que trato yo de hacer en este taller es básicamente contar esa historia de saltándome en muchas partes probablemente. Porque antes de Word2Beck hubieron otros modelos como el LDA, ¿no? O SBD. Pero intentar saltarme algunas partes para que podamos entender cómo es que saltamos desde una representación como TFIDF a algo como ChatGPT, que es tan poderoso. Ok, pero me gustó eso. Es bien divertido porque a veces, por ejemplo, alguien que entró a la universidad en el 2017-2018, pues si tú le dices Word2Beck, no va a conocer qué es eso. ¿No? Estudiantes principalmente. Pero bueno. Ok, volviendo a nuestro asunto. Word2Beck. Entonces la idea de Word2Beck es colocar información del contexto en vectores de palabras, ¿no? Que el contexto nos ayude a poder generar un vector que intrínsecamente capture esa información del contexto. ¿Ok? Entonces básicamente lo que se aprende son vectores de palabras, ¿sí? Y el objetivo es hacer que cada vector conozca, entre comillas, sobre el contexto de su palabra correspondiente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer básicamente es entrenar un modelo, una red neuronal, por ejemplo, que nos permita entrenar y aprender vectores, que nos permita predecir la palabra que sigue. No la palabra que sigue, la palabra del contexto. ¿Ok? O viceversa, utilizando el contexto, predecir la palabra objetivo. Entonces, Word2Beck, de manera general, es un método iterativo, pues que se entrena sobre un corpus gigante. Modelos iniciales fueron entrenados sobre Wikipedia, por ejemplo, para el español, para el inglés. ¿Ok? Modelos un poco más avanzados utilizaron datasets mucho más grandes. ¿Sí? O mezclas de muchos datasets. Pues lo que hace básicamente es recorrer el texto, como todo algoritmo iterativo, va a ir recorriendo el texto utilizando una ventana de palabras. Imagínense una ventana de seis, de siete, perdón, un espacio de siete, donde tienes tres palabras a la izquierda y tres palabras a la derecha. Y entonces lo que vas a hacer es ir agarrando esos bloques y la palabra del medio es la palabra que queremos, que es nuestro objetivo predecir o que sirve para predecir el contexto. Como lo dije, en cada paso hay una palabra central y las palabras de contexto. Y para cada palabra central, lo que se busca hacer es computar las probabilidades de las palabras de contexto. O predecir las palabras del contexto, o maximizar la probabilidad hacia esa palabra de contexto. ¿No? Y lo que se va a hacer es iterativamente ajustar los vectores para incrementar esas probabilidades y disminuir las menos probables, ¿no? Digamos así. Si es que acaso puedo decirlo así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, este ejemplo clásico, ¿ok? Donde tenemos, ah, vi un gato bonito, gris, jugando en el jardín. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente tomar un contexto. En este caso vamos a utilizar dos palabras a la izquierda y dos palabras a la derecha. Y tenemos nuestra palabra en el medio, ¿no? Y las palabras de contexto. Y lo que queremos hacer básicamente es, dada la palabra, por ejemplo, en este caso, dada la palabra de contexto, de doble T menos uno. En este caso, por ejemplo, podría ser la palabra I. Dado, perdón, sí, esto, ¿cuál es la probabilidad? Espera, sí. Espera, sí. Ahorita me acabo de ocurrir un lapsus de, un lapsus estadístico básico. ¿Cuál es la palabra de que ocurra? Ah, esta palabra de contexto, dado el, 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 la palabra que está en el medio, ¿no? La palabra que está en el medio, la palabra de central. Entonces, lo mismo va a ocurrir para las otras palabras, para las otras palabras, para las otras palabras. Para cada una de ellas va a ocurrir lo mismo. Y lo que hace luego el algoritmo es moverse uno hacia la derecha. Y va a aplicar lo mismo para el siguiente palabra central, ¿no? Para la palabra cute. Y luego hará lo mismo para gray, luego para cat, con diferentes palabras, diferentes contextos, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los contextos van cambiando, son los que están en plomito. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La función objetivo es llamada Negative Log Likelihood. Y, pero, ¿qué es lo que se busca inicialmente? Lo que se busca es maximizar. Marco, ¿maximizar qué? Maximizar la probabilidad. Marco. Dígame, profesor Maguiña. Maguiña, ¿no? No, sí, Calderón. Sí. Sí. Ahí, en la fórmula anterior, o sea, la probabilidad de, en este caso, dado, está usando, imagino, está usando la inferencia bayesiana, o el teorema de Bayes. No, básicamente lo que está haciendo es, este, extraer estas, estas, computar esto basado en, o sea, esta es la idea detrás, ¿ya? O sea, esta es la idea general. El cómo, pues, Word2Eck lo que hace es, este, utilizar una red neuronal. Ah, ya, porque esa tiene la forma, exactamente, probabilidad condicional, y la forma de teorema de Bayes tiene la probabilidad de A dado B, exactamente. Y yo, sí, sí, es que lo que se va a buscar, es que la idea de Word2Eck en esta parte es, básicamente, te damos las probabilidades, y lo que, o sea, lo que se busca es maximizar esta probabilidad. Nosotros tendríamos que verlo como una red neuronal, en una red neuronal. Vamos a intentar de que la distribución de salida tiende a tener mayor probabilidad en las palabras que están en el contexto, ¿no? Entonces, él lo ve, en el caso de Mikolov, lo ve desde el punto de vista de una red neuronal. La red neuronal va a inferir esas probabilidades, ¿no? Va a intentar generar, o inferir, o predecir esas probabilidades, intentando predecir cuál es la palabra que está en el contexto, en este caso. Ok. Ok. Entonces, lo que se busca en general en un corpus, en un dataset, es maxim... Dígame. ¿Alguien fue? ¿Alguien preguntó? Marco. Sí, profesor. ¿Tarías utilizando, en todo caso, un espacio vectorial a buscar una cercanía semática entre la palabra central y los izquierdo-derecha? ¿Eso podría ser el concepto de... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escuché, pero ¿podrías repetir la pregunta, por favor? La pregunta es si estarías utilizando ahí una cercanía semántica en las expresiones, por ejemplo, esa palabra central con izquierda y derecha. ¿Ese es el objetivo de este algoritmo? No exactamente. La idea... Tenemos que partir de la idea nuevamente de que todos estos algoritmos parten de la idea de Harris, ¿ok? De la semántica distribucional. Palabras con contextos similares van a tener significados similares. Entonces, lo que va a buscar, de cierta forma, al predecir el contexto, lo que, digamos así, se busca tener como objetivo, es que si tú consigues predecir el contexto, si tú consigues predecir, por ejemplo, para la palabra... Aquí no hay un buen ejemplo... Aquí no hay un buen... O habría un buen ejemplo complementario, ¿no? Pero, por ejemplo, si aquí tú buscas la palabra cat, ¿ok? Vamos a poner la palabra cat aquí, ¿no? El contexto sería cute gray playing in. ¿Ok? Entonces, si tú quieres utilizar la palabra cat como palabra central y predecir las palabras que están a su alrededor, ok, uno lo hace utilizando ese contexto, ¿cierto? Pero ahora imagínese que en otro contexto, en otro ejemplo de nuestro dataset gigante, de nuestro corpus, existe una oración similar. En vez de cute for gray kitten. Imagínese que aparece la palabra kitten. ¿No? Que es gatito. Y aparece playing también. Entonces, si usted se da cuenta, alrededor de la palabra kitten, también están las palabras gray, también está la palabra play, también está la palabra in, solo que cambian cute por for, por ejemplo. Entonces, si los contextos son similares, lo que busca este algoritmo es que, por medio de ir prediciendo las palabras que están a su alrededor, o entendiendo cuáles son las palabras que están a su alrededor, los vectores de estas palabras, en este caso de cat o de kitten, se parezcan un poco más. ¿Por qué se van a parecer? Porque sus contextos, o lo que buscan predecir, siempre es lo mismo, o son contextos similares. Entonces, por medio de esto, de maximizar estas probabilidades, lo que estamos buscando es que las palabras que se parecen, se junten, en un espacio vectorial. Las palabras que se parecen, o están relacionadas, se junten dentro de espacios. Entonces, por ejemplo, ahí es donde va a aparecer el mismo ejemplo que coloqué hace un rato, de que cat, kitten, kitty, qué sé yo, no sé, ahorita otro ejemplo, Garfield, tal vez, ¿no? O Félix, se junten, porque ellas van a estar, van a, normalmente en nuestro dataset, van a haber compartido contextos similares. Entonces, este algoritmo, utilizando estas probabilidades, nos va a permitir aprender esos vectores. No sé si respondí su pregunta. Está bien. O sea, trabaja con contextos similares. Exactamente, lo que va a buscar es eso, ¿no? Que los contextos, lo que va a buscar es que, al predecir el contexto, y si luego, determinadas palabras tienen contextos similares, y se va a intentar siempre predecir ese contexto similar, entonces, esos vectores, eventualmente, en el entrenamiento, se van a aparecer. Ok. Entonces, bueno, entonces, lo que se busca es, básicamente, maximizar esa probabilidad, esa probabilidad general que viene aquí, ¿no? La productoria, de en cada tiempo, en cada tiempo T, ¿no? Este es el contexto, la probabilidad de la palabra de contexto, dada la palabra, central, y, teta, donde teta es, es este, es el conjunto de parámetros, ¿no? Son los parámetros, de, de, de la arquitectura de red neuronal, en este caso. Entonces, en vez de maximizar, pues, nosotros, visto desde un punto de vista de aprendizaje, siempre minimizamos, ¿no? Queremos minimizar el error. Entonces, lo que hacemos es, minimizar, lo, lo, lo contrario, lo opuesto a maximizar, se vuelve a minimizar, y, pues, lo que hacemos es, las productorias siempre son complicadas, eh, computacionalmente, entonces, al aplicarle un log, suavizamos todo, y podemos utilizar ahora, una sumatoria. Entonces, al final, esta maximización se convierte, se puede convertir en esta minimización, o función de pérdida, ¿ok? Que va a ir a través de todo el texto, de todo el texto, aquí solo es un fragmento, pero recuerden que eso puede ser la Wikipedia entera, va a comenzar a, a ver, ventanas de tamaño 3, 4, y luego va a intentar minimizar, o bueno, va a intentar hacer que, este valor, con esta probabilidad, se minimice, ¿ok? Minimizar, porque ahora tiene el menos aquí, ¿no? Muy bien, ¿pero cómo calculamos esa probabilidad, Marco? ¿Cómo calculamos esta probabilidad? ¿No? Eso es lo importante. Tenemos que recordar que, V, en este caso, vamos, perdón, nuestro teta, primero, me confundí, nuestro teta, como les dije, son los parámetros, ¿y qué son los parámetros, Marco? Los parámetros, en este caso, van a ser, todos los vectores, todos los vectores, de nuestras palabras, a nivel central, y a nivel de contexto. Entonces, normalmente, se manejan dos tipos de vectores, ¿ok? Dos conjuntos de vectores, en una arquitectura Word2Vec, que tienen el tamaño, del vocabulario, ¿no? Que tienen el tamaño del vocabulario. Un vector, perdón, una lista de vectores, en este caso, de los, de las palabras, cuando ellas cumplen una función central, cuando ellas están en el medio. Y otra lista de vectores, igual, que, que si, cuando las palabras están en contexto. Al final, los embeddings, pues, pueden usar, ustedes pueden utilizar, el embedding de esta capa, o el embedding de esta capa, o incluso, algunos utilizan la media de ambos. Ese es indistinto. ¿Ok? Entonces, recordemos que, el vector de W, es el vector, cuando la, de W, cuando la palabra, V de W, perdón, V de W, es el vector de W, cuando la palabra es central, cuando W está en el medio. Y, U de W, es el vector de W, cuando es una palabra de contexto. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, es maximizar, ¿cierto? Es maximizar. ¿Y cómo lo hace, el Word2Ex? ¿Cómo es que lo hace? Lo que hace exactamente, es utilizar, es utilizar el producto, el producto punto también, porque él nos ayuda, a medir similitud, ¿recuerdan? Entonces, lo que él le va a hacer, es básicamente, cuando tenemos una palabra de, una palabra de contexto, y una palabra central, él lo que va a hacer, es multiplicar, hacer un producto punto, y luego va a utilizar una, función softmax, que viene dado en esta, en esta, en esta, en esta expresión, ¿ok? Va a utilizar una función max, softmax, perdón, considerando, en este caso estamos viéndose un punto, considerando, el vector de salida, el vector de palabra de contexto, de la salida, multiplicado por el vector, de la lista de vectores centrales, de la palabra que estamos, utilizando como medio. y luego eso lo va a dividir, entre todo, entre todo, entre la sumatoria, de lo mismo, pero de todo, el vocabulario, ¿no? Y eso es una forma, de normalización, entonces, esta probabilidad, es computada, de esta forma. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, el mismo ejemplo, y tenemos aquí, la palabra, el vector va a ser, el vector I, aquí el vector A, ¿no? Que es la palabra central, el vector de contexto de saw, el vector de contexto de cute, y el vector de contexto de gray. Entonces, nosotros vamos a tener aquí A, y aquí I, saw, cute, gray. Con ello se va a entrenar, este, nuestro algoritmo. Y ahora, ¿cómo lo entrenamos? Pues, utilizando, el clásico, gradiente descendiente, ¿no? Donde vamos a tener, una palabra a la vez. Donde vamos a ir, actualizando, nuestros pesos, utilizando, la función de pérdida, ¿no? Eso ya lo, ya lo hemos visto, ya se debe haber visto, en, tópicos de machine learning. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que se busca, es hacer, es calcular, esta función de pérdida, que ya habíamos visto, completita, ¿no? Ya habíamos trabajado en ella. Lo que buscamos es, ir actualizando este, perdón, este J, este J que está aquí, es nuestra función de pérdida, va a ir, va a ser calculada, utilizando esa función, que ya habíamos visto, al inicio, ¿no? Que queríamos minimizar. Lo que queremos minimizar, siempre es la pérdida. Muy bien. Entonces, continuando con esto, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos, menos log, vamos a calcular el, este, esta función de pérdida para este, para un pequeño punto, para un pequeño punto en un momento, vamos a, vamos a calcular el menos log, de la probabilidad de Qt, dado cat, y entonces, lo que tendríamos que hacer, es menos log, de, cuál es el vector de salida, para Qt, y el vector central de cat, y normalizarlo, por todo el vocabulario, ¿no? Por todo el vocabulario, en el vocabulario de salida. Si nosotros hacemos esto, pues, nos damos cuenta, eh, de que, tenemos que hacer aquí, una multiplicación, un producto punto, y aquí sí, una sumatoria, un log de una sumatoria grande, ¿no? Contra, de, del, del vector de la palabra central, versus, todas las palabras, del vocabulario. Ojo, de, el vector central, contra, todas las palabras, del vocabulario. Entonces, eso es un costo, también alto, ¿cierto? Entonces, en cada paso, los parámetros presentados, van a ser estos, el vector central, y, los vectores, de contexto, ¿no? Resumiendo un poquito, o, haciendo una recapitulación, de todos los pasos, pues, lo que nosotros vamos a tener, es que vamos a tener aquí a cat, y vamos a tener, por ejemplo, a Qt, dentro de todas las palabras, de contexto. Entonces, lo que vamos a hacer, es calcular el producto punto, del vector central, para cada una de las otras palabras, calculamos todo, luego, hacemos su, su exponencial, ¿no? Calculamos su, esta función, podemos sumar todas ellas, las sumamos, y luego, la incorporamos, esta función 2, este resultado 2, en este, en nuestro cálculo, de la función de pérdida. Y, el otro producto, pues, lo podemos sacar, de la multiplicación inicial. Es así. Entonces, al final, lo que vamos a hacer, al final, lo que vamos a hacer, es, vamos a evaluar la gradiente, y hacer la actualización. ¿Cómo? Vamos a actualizar, el vector cat, ¿no? Que es el vector central, donde vamos a calcular, obviamente, la derivada, de la función de pérdida, en función, al vector cat, al vector central cat, y luego, vamos a calcular, la actualización, de cada uno, de los vectores, de salida, de todos ellos, para cada palabra, del vocabulario. Entonces, en cada, si ustedes se dan cuenta, en cada iteración, para cada palabra central, nosotros estamos actualizando, la palabra central, y todas las palabras, del vocabulario, en la, en la parte de salida. ¿No? Entonces, estamos actualizando, un tamaño V, V, en este caso, que sería el tamaño, del vocabulario, más uno. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar, con este aprendizaje? Pues, lo que vamos a buscar, es que, palabras que están dentro del contexto, como cat y cute, su multiplicación, su producto punto, aumente. Y, las palabras alrededor, disminuyan. ¿No? Que el error, haga que esas de ahí, disminuyan su similitud, disminuya la similitud. Pero la pregunta es, queremos en realidad, que todas las palabras, todas las otras palabras, todas las palabras, que no sean cute, por ejemplo, disminuyan, su probabilidad, disminuyan el producto punto. ¿Requerimos eso? Pues, habrían contextos que son válidos, ¿no? Por ejemplo, si al costado de cat, aparece gray, o si al costado de cat, aparece ese playing, o for, o aparece ese mouse, probablemente, eso sí sería interesante, de mantener, porque son palabras relacionadas. ¿No? Entonces, esas cositas, van, pero, según este abordaje, pues, todo se va a actualizar. Obviamente, con el pasar de las épocas, con el pasar de las épocas de entrenamiento, quiero decir, pues, el vector aprende bien, esa distribución, y, y aprende bien, cómo, cómo no afectar tanto, estas otras palabras, pero, todo eso se tiene que actualizar. Una estrategia que utilizó, ya estamos casi acabando, una estrategia que utilizó, eh, Mikolov, después, fue la estrategia, para acelerar el entrenamiento, porque hasta, hasta como hemos visto, pues, lo que se tiene que entrenar son, lo que se va a actualizar son, el vector central, y todas las palabras de contexto, todas del vocabulario. Entonces, una cosa que hizo, que, que aplicó, para acelerar el entrenamiento, es utilizar una estrategia, llamada Negative Sampling. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él dice, ok, Marco, lo que vamos a hacer, lo que se hace normalmente, es, multiplicar, vamos a hacer esta multiplicación, queremos maximizar esta multiplicación, del vector central, con UQ, que sería el vector de contexto adecuado, queremos que eso aumente, y con todas las otras, que disminuya. ¿No? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos actualizar los parámetros, pues, vamos a actualizar un parámetro, y luego, aquí, en el vector central, y luego vamos a actualizar, todos los vectores, del vocabulario de salida. O sea, vamos a actualizar en total, este tamaño, más, un hito aquí. Entonces, eso puede ser costoso, Marco, eso, y además, no queremos que todas las palabras alrededor, disminuyan, porque algunas pueden ser válidas. Entonces, lo que hizo fue, en vez de actualizar, en vez de utilizar todas las otras, lo que vamos a usar, es solamente, vamos a utilizar, una submuestra pequeña, de ese total, de ese restante. Y esa submuestra, es la que se va a actualizar. ¿No? Que es la que queremos que disminuya su probabilidad. Entonces, lo que hace es, selecciona aleatoriamente, K palabras, bueno, en realidad, según cierta distribución, pero, selecciona K palabras, y lo que hace, es solamente actualizar, solamente juega con ellas, ¿no? Solamente las utiliza ellas, para computar todo. Entonces, lo que va a hacer es, va a ser Vcat, y solamente actualizará Ucute, que es la que, era la correcta, y todas las palabras, dentro de esos K, K ejemplos negativos. Entonces, al final, lo que va a actualizar, solo son K, que es el número de ejemplos negativos, y, el vector positivo, y, el vector central. De esa manera, Mikolov, aceleró el entrenamiento, de este tipo de arquitecturas. ¿Ok? Muy bien. Son algunas variantes, para ir cerrando, algunas variantes de Word2Vec, pues, tenemos SkipGram, que lo que buscó es, en realidad, nos hemos enfocado ahorita, más que nada, en SkipGram, pero, antes hubo, aparte de esa, hubo CBO, la arquitectura CBO, ¿ok? La SkipGram, lo que busca hacer, es básicamente, tenemos la palabra central, y queremos predecir, el contexto. ¿Ok? Y, en el caso de CBO, lo que buscó hacer, es básicamente, al revés, ¿no? Tenemos, las palabras de contexto, y queremos que, de alguna forma, podamos, inferir, cuál fue la palabra central. Algunos detalles adicionales, de Word2Vec, pues, lo más usado, siempre fue SkipGram, o ha sido SkipGram, con Negative Sampling, el número de ejemplos negativos, solía usarse, para, de 15 a 20 ejemplos, para, de dataset pequeños, y de 2 a 5, para grandes, ¿ok? La dimensión de embeddings, que usualmente, se ha usado, es 300, pero esto puede cambiar, depende de la tarea, se necesita hacer evaluaciones, de la cantidad de embeddings, para, para ver eso, ¿no? Y bueno, y el tamaño de contexto, la ventana de contexto, lo que está en gris, pues, normalmente, se utilizó entre 5 y 10, ¿no? 5 y 10, de 5 palabras a la izquierda, 5 palabras a la derecha, quiero decir, o 10 palabras a la izquierda, 10 palabras a la derecha. Y, los experimentos que realizaron, verificaron, que cuando, se utilizan contextos menores, se tiende, a los embeddings, los embeddings generados, o los vectores generados, tienden a compartir similitudes sintácticas, no tienen a tener similitud sintáctica, por ejemplo, contextos menores, van a asociar mejor, walking, running, y approaching, porque ellos tienen ciertos, son verbos, ¿no? Y tienen cierto, además, cierto, cierto parecido a alguno de ellos, pero tienen más, similitudes sintácticas, ya con textos mayores, pues nos dan, mayor, dan mayor énfasis, a similitudes semánticas. Otro detalle más, bueno, aunque este, hasta ahorita, lo que hemos visto, por ejemplo, en Word2Beck, es que, ok, vamos a predecir, vamos a utilizar, texto, de corpus, gigantes, y vamos a aprender, a predecir, las palabras del contexto, y vamos a actualizar, los pesos de esos vectores, por la, usando la gradiente descendiente. Por otro lado, métodos estadísticos, utilizaban, estadística, frecuencia, básicamente, de un corpus general, y bueno, lo más, lo más que se hacía, era después aplicar alguna estrategia, utilizando, algoritmos de, o métodos de reducción, de dimensionalidad. Ambos mundos, se contraponían, entonces, luego apareció, este algoritmo, GLOVE, esta arquitectura, GLOVE, que lo que busca, es básicamente, cambiar, integrar, perdón, lo mejor, de los dos mundos. Entonces, lo que va a hacer, básicamente, GLOVE, de un, lo principal, es que va a incorporar, va a ayudar, dentro de su función de pérdida, va a incorporar, una función, que incluya, la frecuencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que así, se pueda tener, otra información global, más, sobre ello. Así como GLOVE, aparecieron después, apareció al menos, otra representación más, perdón, otro algoritmo más, que se llamó, Fast Text, ¿ok? que lo que buscó es, ya no, hacer el análisis, a nivel de palabras, sino a nivel de sub palabras, o de caracteres, de versiones, más chiquititas. Entonces, esas fueron, otras estrategias, que se fueron usando, que tuvieron otras habilidades, ¿no? De poder lidiar, por ejemplo, con inflexiones, con morfología, con aspectos morfológicos, que bueno, queda para ustedes, también, dar una revisada. Dentro de las evaluaciones, de Word Embeddings, pues, finalmente, tenemos evaluaciones intrínsecas, que lo que podemos hacer, es, hacer una evaluación, basada en propiedades, ¿no? Analogías, o similitud de palabras, por ejemplo, quiero ver, tengo la palabra carro, quiero saber, cuál es el, dentro del top 50, cuáles sí son relacionadas, y cuáles no, ¿no? Entonces, eso es un poco más rápido, y pues, existen evaluaciones extrínsecas, ¿no? Que tiene que ver más, con la utilidad, que es, por ejemplo, quiero saber, Marco, si para la tarea de clasificación, de, qué sé yo, clasificación de dominios, de noticias, de géneros de noticias, secciones de noticias, si necesito utilizar embeddings, de 300 dimensiones, 100 dimensiones, 150, o 50 dimensiones, o 500 dimensiones. Entonces, esa evaluación es extrínseca, porque nos permite evaluar la utilidad, de cada uno de los embeddings, para ver cuál es la que provee mejores resultados en las tareas que queremos realizar, ¿no? Cuáles son los más adecuados. Incluso nos permite comparar entre tipos de embeddings. Entonces, obviamente, nos permite, nos ayuda a ver cuál es mejor, entre varios, ¿no? Cuál es mejor entre varias, entre varias arquitecturas, pero, para tener una definición clásica, una definición, digamos así, categórica, una, determinar categóricamente cuál es mejor para determinadas tareas, pues, se necesitarían definir muchas tareas, benchmarks grandes, para poder definir, ok, este es mejor, esto no, esto es así, o esto es así, ¿no? Entonces, básicamente, esas sobre word embeddings, y, pues, bueno, aquí está un poco de las referencias que ustedes pueden ver, para, para que yo he tomado como, 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 para utilizar para esta presentación, ok, sí, profesor, Hugo. Así, Marco, bien, bien, tu explicación, quería preguntarte, ¿cuál es el tipo de rey neuronal que está usando, en este caso, el word embeddings? Si no me equivoco, es una MLP con solamente una camadita en el medio, es una entrada, entra y sale, nada más. O sea, sería de una sala capa, o dos capas, en este caso, con la salida. Sí, no son más cosas. Si ustedes ven las arquitecturas, de los, bueno, la arquitectura del paper, también lo que lo pueden encontrar, en, en, en algunos repositorios, entonces, es, es básicamente eso, una entrada, llegas, y una salida, nada más. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, si no hay preguntas, este, bueno, pueden hacerme preguntas a vos por correo, ya saben, cuando tengan dudas, vamos a darnos diez minutos, les parece, para que estiren las piernas, yo también, para que estiren las piernas. Y, pero, en el Iterin, les pido, por favor, que vayan abriendo el Google Collab, la, de la primera sesión, ok, que dice Text Classification Basic. ¿Está bien? Vayan abriéndolo, para que así eso no nos genere, eh, tanto, tanto tiempo, no tanta inversión de tiempo. Y, también les sugiero que abran, el de la sesión dos, el que dice, Word Vectors. Ok. ¿El PPT? No, el que dice, el, el, buena pregunta, el notebook, me refería al notebook, a los notebooks. Que vayan subiéndolos en Google Collab, es solamente, debería ser subirlos, entran y colocan, espérenme. El Text Classification, o el Word Vectors. El que dice, S1 Text Classification Basic, y el que dice, S2 Word Vectors. Ah, es que nos han enviado, dos S2. A ver, te presento para, Sí, sí, sí. A ver si, yo les muestro aquí, ahorita repito. ¿Sí? Sí, solo un momento. Porque, a ver, te voy a mostrar lo que nos ha llegado. Sí. Ah, ok, 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 voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, y qué es lo que hemos compartido. Sí, la semana pasada yo compartí también uno, en sesión uno. A ver, entonces, te, te estoy compartiendo acá, esta es la sesión dos, no sé si se ve. Sí, ya, de ese, que abran, el que dice, S2 Word Vectors, y el, exacto, ese notebook, el que está, el que no es PowerPoint, ¿no? Este de acá, ¿no es cierto? Ajá. Ese es el Google Lab. Sí, ese, y antes de eso hay otra sesión más. ¿De la sesión uno? Sí, la sesión uno. El que dice, S1 Text Classification Basic. Abran estos dos, por favor. Los dos, ok. Ajá, ya. Entonces, antes de ir al break, queríamos explicar acerca de los repositorios. Lo que pasa es que la información se ha guardado en el Office 365, 365, perdón. No sé si estoy compartiendo el Microsoft 365 en Teams. y tengo, este, guardado en, en taller de procesamiento de lenguaje natural, lo he creado como una clase, y ahí he colocado las carpetas. A ver si me permite un poco, no sé si está acá. En archivos, he colocado los materiales de la sesión uno, ¿no? Que está lo que indica el profesor, los tres materiales, y en la sesión dos, los materiales de hoy día. Ahora, me acaban de dar el enlace de la sesión uno, entonces lo que voy a hacer va a ser agregar en la, el enlace en la sesión uno. Voy a colocar, no sé si en Word o, voy a colocar en la, el enlace de la sesión uno. Ahora, el tema era de, me decía la profesora Virginia del departamento, que la mayor parte de profesores del pregrado, no ingresan al office 365. Yo les recomendaría ingresar, y luego la aplicación team, como les decía, ingresar al office, les piden un password, que es el correo institucional, y después de eso, ingresar a la aplicación team, ¿no? Como lo había hecho acá, team, y luego, eh, allí van a encontrar el, eh, la clase, taller de procesamiento de lenguaje natural, y como les digo, ya entrando a archivos, eh, podemos encontrar las dos carpetas, ¿no? De la sesión uno, y sesión dos, con los materiales. ¿Ya? Entonces sí es recomendable, eh, que los profesores, ahora los, los profesores y los alumnos de posgrado, no tienen problema, porque ya utilizamos ese, este, estas, este, el office 365, y el team. Entonces, muy probablemente ellos sí están ingresando a la información. Entonces, coordinando con la profesora Virginia, hemos quedado en que a los profesores de pregrado, se les va a alcanzar el, eh, por el correo electrónico, ¿no? Los materiales. Eh, ya nos han alcanzado, ¿no? Por el correo nos han alcanzado, este, en los materiales de la primera sesión y de la segunda sesión. Ahora estoy viendo que ya tenemos el enlace, ¿no? A los profesores ya les han enviado el enlace de la sesión uno, ¿no? Del video de la sesión uno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional o algún comentario. O les digo, recién voy a colocar el enlace del video. Ah, la otra opción que me decía publicaciones, la unidad de publicaciones Juan Carlos Ayala, me decía de que también se está pasando por el Facebook de la FISI, ¿no? Entonces, también ahí pueden ver el video de la clase, ¿no? del taller. ¿Ya? Sí. Sí, ingresar al grupo de Teams para acceder. Sí, todos los, a ver, en el, sí, pues, están todos los alumnos de posgrado, ¿no? Tengo entendido. ¿No? ¿No estamos, doctora? No, no estamos, doctora. Lo que pasa es que me tienen que decir, como ustedes ven en el team, yo tengo que ingresar alumno por alumno. ¿Qué es lo que hicimos en el caso del pregrado? Ingresamos a todos los docentes, pero luego nos informaron que no todos los docentes de pregrado están en el team. Ahora, en el caso del posgrado tienen que enviar al, al correo del vicedecanato de investigación, este, Rosario, por favor, puedes tipear el, el correo. No sé si está Rosario. Este, ya nos tienen que enviar, y está, la secretaria del vicedecanato está armando una relación de docentes y de alumnos del posgrado. Recién ahora en la tarde nos han pasado a la relación de estudiantes nada más del posgrado, pero no todos están participando, ¿no? Son muchos alumnos, así es que los alumnos del posgrado escriben al correo y este, y ya la, la señorita secretaria los está ingresando en el team. Bueno, los, hay alumnos ya que ya están, porque ya habían escrito que van a participar, entonces a ellos sí se les ha considerado. ¿Ya? Entonces, a ver, un ratito el correo no la veo a este, vicedecanato, ¿no? Sí, vicedecanato, ya, ahora voy a escribir, este es el correo que tienen que escribir. A ver, lo pongo acá en el chat, ahí está, sí, ya lo escribió Rosario, el instituto, ajá, el correo es bicei.fici.unmsm.edu.pe. A ver, lo vuelvo a, a tipear, porque no sé qué. Ahí está, ¿ya? Entonces, ustedes escriben ahí, nosotros los ingresamos en el team, y ya no, no hay problema con, en el caso de ustedes, me parece que no hay problema. ya, bueno, sí, taller, el asunto, pueden poner taller PLM, posgrado, ya para, sí, me están preguntando acá el asunto, sí, taller, posgrado, ¿no? Para, para saber que, que son estudiantes o docentes del posgrado. Sí, sí, hay un grupo que ya, este, estuvieron escribiendo, y ya se les ha considerado. Ya, entonces, hacemos el descanso, o, este, ir cargando el Google Colab, con los archivos que dijo el profesor, ¿no? a ver, voy a tipear lo que él dijo acá, a ver, de la sesión 1, dijo que había que cargar, el S1 text, ¿no? A ver, cargar en Google, del primer, del, de la sesión 1, dijo el, S1 text, empieza, S1 text, bueno, y continúa, ¿no? Profesora, yo lo, yo lo, yo copio los nombres que tienen que subir. Ah, ok, ¿ya está en el chat? Lo voy a copiar ahorita, los que tienen que subir, pero es el, ay, ok, ya, ok, ay, así, ahí está, S1 text, ajá, ok, bueno, entonces, como, y como lo, va encargándolo, y como dice, como dijo el profesor Guerra, ajá, de, uno de ellos, el que dice Word Vectors, ese va a demorar 10 minutos, más o menos, vamos a descargar, entonces vamos, ahorita, como todavía está 10 minutos, primero vamos a hacer el, el otro, pero cuando lleguemos a un punto, les vamos a tener, vamos a hacer una, una parada bruta, abrupta, y, para ir descargando el otro, ok, o sea, primero el S1, ¿no? Sí, el S1 va a ser primero, ok, y luego, y luego ya S2, ¿ok? Ok, nos damos un tiempito más ahí, ok, y luego ya Colleen, ¿no? y luego ya S2, sin cuidado. Claro, y luego ya S2, sin cuidado. Gracias. 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 Listo. Uy no, solo un minuto. Gracias. Gracias. Aún tenemos un poco de tiempo. Gracias. 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 Sería bacán poder, disculpenme no, la idea, pero sería bacán poder hacer alguna especie de proyecto entre ustedes. que se junten algo así como como se hace normalmente en estos cursos de dejar un un proyecto y que pues hagan sus experimentitos no solo para que sientan por ustedes mismos como se puede hacer algo de tipo listo, podemos comenzar todavía están estirando las piernas un poquito vamos a hacerles unos minutos más y ya comenzamos por cierto una pregunta para los que están ¿cuántos de ustedes tienen experiencia con procesamiento de lenguaje natural pueden levantar la manita uno dos alguien más tiene o ha tenido alguna experiencia al menos tres, ok ok, es bueno saber pueden bajar sus manitos, gracias es importante, es un área no nueva pero con mucho hype actualmente actualmente muy bien muy bien vamos a comenzar ok todo el mundo consiguió abrir los los tanto el el que decía S1 text classification basic cuanto el otro que dice S2 word vectors intenten abrir los dos aunque vamos a usar ahorita el que es S1 sí pero el otro también tengámoslo en cuenta ok vamos a ir rápido a ver qué tal nos va muy bien todos pueden ver mi pantalla si no muy bien entonces lo primero es vamos a familiarizarnos un poco para quien no está tan familiarizado con Google Colab pues vamos a familiarizarnos un poco con el entorno si los que pueden haber utilizado Jupyter Notebook creo que lo encontrarán muy parecido porque es la misma idea utilizando Markdowns y estas y estas nomenclaturas en los notebooks pues son similares a las que vamos a utilizar en los notebooks me refiero a Jupyter Notebook pues son iguales a las que se utiliza en Google Colab solamente que en un entorno en el cual que te provee Google que en el cual puedes ejecutar experimentos tanto de 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 Machine Learning cuanto de de Deep Learning también en el caso de Deep Learning pues no va a permitir hacer experimentos utilizando incluso GPUs ok GPUs no tan sofisticadas todavía pero 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 este se pueden utilizar para hacer experimentos no pruebitas hasta tesis de maestría también entonces si se puede hacer bastantes cositas ¿no? lo malo es que hasta donde mi memoria me da solo se pueden utilizar 12 horas ¿no? en el caso que utilicen GPUs para ejecutar algún experimento con Deep Learning pues solamente puede utilizar 12 horas solo puede ser usado 12 horas y de ahí se desconecta de la GPU y ahí ya se vuelve todo mal ¿no? pero bueno muy bien entonces básicamente es eso ¿no? ese es el entorno aquí tenemos una una opción bueno un botón si queremos verlo así donde podemos darle clic para para conectarnos al entorno para activar el entorno de código ¿no? para gente para codear ¿ok? entonces nosotros le podemos dar connect aquí y de repente nos conectamos también si es que nosotros comenzamos a hacer a también si nosotros comenzamos a ejecutar una línea de código también nos va a permitir este también se va a conectar automáticamente ¿ok? pero lo que quería que ustedes vieran es básicamente esto ¿no? el runtime cuando ustedes dan clic aquí en runtime luego ustedes pueden ir por ejemplo aquí desconectar y borrar el entorno en el cual están pueden ejecutar todas las celdas ¿no? ejecutar después o las seleccionadas ¿no? pueden tener bastantes bastantes estrategias pero también lo que pueden hacer es cambiar el tipo de runtime ¿no? el tipo de entorno entonces ustedes dicen no Marco mira yo no voy a hacer yo no soy pythonero yo programo en R ah ya si quieres hacerlo en R pues ahora mira Google Colab también te permite hacer este código en R y rodarlo sobre sus plataformas en nuestro caso no estamos usando Python y Python 3 la versión que esté ahí ¿no? y pues lo que te permite utilizar uy hasta antes ahora bueno lo que te permite utilizar es CPU ¿no? una T4 una T4 GPU si no me equivoco es de 12 GB ¿ok? entonces solo pueden ustedes subir ahí meter un modelo tan grande como sea 12 GB y bueno utilizar TPU que pues nosotros no lo vamos a utilizar ¿no? obviamente solo vamos a utilizar estas dos también existe una versión de pago donde ustedes pueden comprar unidades y pues cada una de estas otras por ejemplo la A100 o la L4 o la B100 que bueno ya está desfasada pueden utilizarla por cierto costo ¿no? entonces ustedes solo ponen su tarjeta y ya Google hace la magia ¿no? la magia de desaparecer el dinero perdón la magia de hacer todo el trámite y sale el costo y ustedes pueden monitorear por aquí también si no me equivoco los costos cuánto van gastando y esas cosas ¿no? para que sepan cuánto de dinero les queda ¿no? y con eso también pueden superar la barrera de las 12 horas ¿sí? eventualmente pues se cuelgan los servicios se cuelgan cuando dejas ejecutándolo entonces tienen que tener mucho cuidado ¿no? de preferencia si está en sus posibilidades o si su la institución o la FIS en este caso se lo permite y tiene pues lo ideal es siempre comprar GPUs ¿no? muy bien dicho esto pues bueno aquí hay bastantes interfaces Marco una consulta sí dígame estoy a punto de comprar un dispositivo de hardware de la marca Nvidia para hacer este procesamiento de datos ¿sabes algo al respecto? bueno mi fuerte no es sobre tarjetas de video no, no, no más que una tarjeta de video son unidades de procesamiento es como un CPU pero basados en procesadores GPU ¿no? para este tipo de procesamiento pero claro en vez de estar pagando a Google o cualquier otra empresa que se dedique a esto estaba pensando en comprar nuestros dispositivos usted quería comprar físico así es pero pensé que sabías al respecto no, no no exactamente o sea yo sé usar sé que más o menos las especificaciones de cada cosa pero no, no tanto no, no nunca he comprado por ejemplo nunca he visto esas cuestiones de gestión de comprar de GPUs de hecho que de hecho que si hubiera la oportunidad de comprarlas me metería de lleno para saber qué es lo que es mejor he visto que NVIDIA está ofertando este tipo de equipos ¿no? sí NVIDIA se está dedicando ahora todo lo que es chat y EPT y todo todo ese tema entonces probablemente sí no solamente software sino hardware también sí no ellos es que NVIDIA siempre siempre se caracteriza por las cuestiones de hardware ¿no? y luego ha comenzado a meterse en más software también mucho más mucho más mucho más intensivamente digamos así sí profesor Norberto Ulises sí para solo para adicionar el comentario del profesor César Angulo NVIDIA tiene exclusivamente una área de todo lo que es la parte de ventas en torno de la nube y también en torno físico sería importante que pueda acceder a ello para que el profesor tenga pues puede ver los alcances las limitaciones y la forma como se puede implementar ¿no? los modelos entonces le le enviaré un link profesor César para en general tener un alcance para todos ¿no? sí sería ideal tener uno así por ejemplo en la FISI ¿no? para que los chicos puedan hacer sus experimentos de Deep Learning muy bien ahora sí una vez entendido más o menos cómo funciona esto bueno aquí nos permite elaborar líneas por ejemplo si ustedes le dan aquí un más pues le va a generar una línea donde ustedes pueden comenzar a hacer código ¿no? por ejemplo aquí podemos poner aquí simplemente un hola mundo ¿no? pues lo ejecutan bueno yo lo ejecuté cuando para ejecutar más rápido les recomiendo colocar Control Enter ustedes dan Control Enter automáticamente y pues ya lo ejecutan ¿no? ya lo ejecutan ejecutan las líneas que quieren si se dan cuenta aquí ya se conectó sí ya se conectó y ahí dice ¿no? tengo RAM 13 bueno casi 13 GB y esto es lo que tengo de disco ¿no? entonces eso es básicamente les da algunas especificaciones y ustedes al dar código pues pueden ejecutar código de Python como si estuvieran escribiendo normal ¿no? y también pueden escribir como en este caso que ven aquí texto ¿no? pueden agregar texto ustedes pueden también alterarlo ¿ok? con comentarios si ustedes quieren poner más comentarios o o o cambiarlo totalmente como ustedes deseen y esto sigue la sigue está en estilo Markdown entonces ustedes van a tener que respetar algunos caracteres especiales que nos denotan el el formato del texto en el cual estamos trabajando ¿no? por ejemplo aquí tenemos estas dos numerales que significa que la letra va a ser grande si ustedes le ponen uno más pues se achica ponen uno más se achicará más y así ¿no? si ustedes le ponen una estrellita como en Facebook como en WhatsApp ¿no? dos estrellitas así pues les aparece creo que son dos si no me equivoco sí exacto si ustedes le ponen dos dos asteriscos pues les va a poner en negrita ¿no? y si no me equivoco cuando le ponen así ah también perdón y esperen cursiva ¿no? en cursiva también les da ¿no? ustedes pueden ver les recomiendo que también me revisen algún material de Markdown o incluso hay Markdowns editores de Markdown online que es para que formaten mejor sus trabajos ¿no? más bonito ok entonces en este primer notebook lo que vamos a hacer es básicamente aplicar esa versión antigua ¿no? eso que hemos aprendido hasta antes de Word2B ok y si nos da tiempo pues veremos algo de Word2B para esto lo primero que vamos a hacer es instalar una biblioteca esta biblioteca es esta librería o biblioteca es la librería datasets ok que pertenece a la empresa Hagenface Hagenface es una empresa muy grande que esperense ok es una empresa muy grande que lo que hace es lo que busca hacer de cierta forma es democratizar ¿no? democratizar toda la la ciencia entonces todo el mundo el acceso va quiero decir entonces muchas empresas muchos trabajos de investigación son subidos a Hagenface por ejemplo aquí ¿no? donde dice datasets entonces ahí ustedes pueden encontrar datasets de distintos tipos por ejemplo dicen ok Marco quiero uno de qué sé yo uno de traducción entonces aquí se va filtrando y pues aquí van ustedes viendo diferentes datasets por ejemplo este es uno de habla si no me equivoco otro este es un dataset multilingüe si no me equivoco que se llama flores que es de facebook entonces ustedes pueden ir filtrando y pueden ir viendo ok qué tarea me parece interesante o qué tarea si es que ya existen hoy si no pues de repente ustedes construyen un dataset y lo suben a y lo suben a Hagenface de la misma forma de la misma forma Hagenface también te provee modelos ok existen modelos que nos permiten que ya están por ejemplo tú construyes tu modelo para qué sé yo detección de de discurso de odio ¿no? y entonces una vez que entrenaste tu modelo siguiendo los parámetros y las directrices que te da Hagenface y pues lo que haces es subirlo y ya otras personas pueden acceder al mismo ¿no? pueden acceder al dataset entonces por ejemplo aquí tenemos un modelo de de por ejemplo qué sé yo ¿no? image to text ¿no? entonces ustedes ven y dicen ok tengo ahora vamos a agarrar uno a la uno a la champa text teller ¿no? que lo que va a hacer suponga probablemente es agarrar y dar un dado a una imagen pues te va a contar una historia sobre lo que está en la imagen ¿no? o por ejemplo pueden agarrar blip que es un modelo también de 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 generación de de imagen a texto de descripción ¿no? en el cual ustedes pueden ver como una pequeña descripción ¿no? es un card y bueno aquí no está voy a buscar uno que sí tenga ¿ya? voy a buscar uno más simple text aquí está text classification ok vamos a ver ok de repente este debe ser de hebreo hebreo un verde para detección de polaridad aquí aparece por ejemplo ¿no? cómo fue entrenado y aquí aparece por ejemplo aquí aparece un código que les permite que les muestra cómo utilizar esos modelos ¿no? entonces esa es una ventaja de 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 Hagenface ¿no? que nos da acceso a muchos modelos ustedes también pueden subir sus modelos pueden bajarse de datasets hacer experimentos con datasets incluir imágenes médicas pues si hay datasets de imágenes médicas de hecho pero tienes que investigar un poquito más ¿no? meterte ahí de lleno y ver en qué momento encuentras algo de imágenes médicas pero hasta donde yo recuerdo en lo que yo he trabajado sí sí hay datasets de imágenes médicas aunque creo que es más difícil y más reducido ¿ok? pero al menos en image to text sí hay de imágenes médicas ¿ok? muy bien entonces dicho eso pues nosotros nos vamos a bajar la librería datasets ¿no? que es justamente la que incluye esto que está aquí ahora sí muy bien todo bueno lo que hacemos es nos vamos a la celda y pues le pueden apretar el botoncito que estaba a la izquierda miren que ahora está en stop pero que está corriendo pero que lo puedo parar ¿no? mira aquí está este es el botoncito de ejecutar si ustedes quieren lo vuelvo a ejecutar solamente para que me vuelva el mensaje que ya está todos los requerimientos satisfechos pero la otra opción si ustedes se percatan aquí bueno ahí no todavía no vamos a esperar a que termine de de chancar todo ok si ustedes ven aquí ven que dice run cell control más enter ¿no? entonces con un control más enter ustedes rapidísimo pueden ejecutar y si no bueno pues pueden también darle click aquí al costado entonces lo siguiente que vamos a hacer es importar para importar un dataset pues nosotros podemos llamar a la librería mejor dicho a la función load dataset ok la función load dataset viene obviamente hacemos from datasets import load dataset y con eso ustedes con esa función ustedes pueden cargar el dataset que esté en Hagenface o que ustedes hayan construido y que sigan los patrones de Hagenface ok en este caso por el día de hoy vamos a hacer este ejemplo que es del dataset de Rotten Tomatoes este dataset de Rotten Tomatoes es un dataset muy antiguo que lo que hace es se enfoca en la tarea de clasificación textual en este caso clasificación de opiniones ok o análisis de sentimiento como ustedes quieran ver entonces si ustedes ven aquí aquí aparece el card con la descripción del dataset ven que hay 8000 o más o menos 8500 filas en el trend la validación es de 1000 y un poquito más y el test también es de 1000 y un poquito más de ejemplos también pueden ver aquí algunas descripciones este estadísticas que te provee la propia la propia plataforma pero lo importante es que aquí tenemos por ejemplo el texto y tenemos la categoría ¿no? el label 1 si es positivo y pues vamos a ver si negativo ¿no? esta mira te permite filtrar y hay negativo ¿no? silly and tedious 0 ¿no? entonces te permite también filtrar ¿ok? entonces esos son algunos detallitos de este dataset ustedes pueden bajarse cualquier otro que ustedes quieran trabajar te da más información más o menos te dicen cuál es el formato de cada instancia miren el texto y el label ¿no? estos son los las llaves de cada ejemplo ¿no? y te dicen bueno es un string es el texto y el label es un número ¿no? 0 o 1 y bueno aquí está la distribución de datos y ya más informaciones y hasta la miren de qué año desde el 2005 es este dataset ¿no? entonces ahí pueden ustedes revisar más con mayor detenimiento ¿no? después ese ese dataset pero ese es el que vamos a utilizar como habíamos visto en el ejemplo pues tenemos train validation y test ¿cierto? train validation y test entonces lo que hacemos es básicamente en la primera parte en el primer como primer parámetro de load dataset colocamos el nombre del dataset ¿ok? y ahí vamos a hacer esto miren si ustedes ven aquí lo primero que aparece aquí arriba dice rotentomatos no aparece nada más aparece rotentomatos entonces ustedes pueden darle clic aquí copiar van a su ¿cómo se llama? a su Google Colab y lo pegan ¿no? y recuerden que ese dataset tenía splits tenía train validation y test pues ustedes pueden especificar el dataset el subset que ustedes con el cual ustedes quieren trabajar ¿no? eventualmente no todos tienen eso no todos tienen estos mismos nombres pero al menos el train siempre va a tener o si ustedes quieren cargar todo el dataset de vez así de frente y ustedes mismos manipularlo ustedes solamente omiten ese parámetro y les carga todo y ustedes hacen no hacen el split pero hacen la indexación ¿no? por llaves del train y el validation ¿ok? entonces lo que vamos a hacer ahorita es cargar todos los datasets algo bonito de esta librería de Hugging Face para los que tienen experiencia o están interesados por ejemplo en hacer entrenamiento a larga escala pues es que te permite hacer este streaming ¿no? entonces para datasets muy grandes como Common Crawl como como que se yo la Wikipedia entera o algunos otros datasets que se utilizan para entrenar Llama para entrenar Mistral para entrenar todos estos modelos pues Hugging Face por ejemplo te permite te permite habilitar o mejor dicho no te permite si tiene la funcionalidad para habilitar el acceso en stream ¿no? entonces da pedazo por pedazo ¿esto cómo favorece? pues favorece porque cuando ustedes hacen el entrenamiento pues imagínense descargarse teras ¿no? de esa manera solamente bajarte poco a poco y acelerar el entrenamiento progresivamente ¿ok? entonces bueno lo voy a ejecutar de nuevo porque se me desconectó no sé por qué mi mi librería lo vuelvo a hacer es rápido igual ¿ok? y luego pues podemos acceder al primer elemento del training ¿no? solo indexándolo de frente con la posición cero ¿ok? Marco y si tú eliminas esto pues vamos a ejecutarlo y solo nos aparece la definición ¿no? nos dice es un tipo dataset que tiene estas dos este atributos y miren tiene 8530 pero tiene un método de indexación que nos permite acceder a cada elemento ¿no? donde tenemos aquí el texto que es este de aquí la roca está destinada a ser el nuevo Conan y el label es uno ¿no? por ejemplo vamos a ir a la 3000 3000 bueno de eso es bla 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 también es cura ¿no? entonces ustedes con eso pueden acceder al dataset ¿ok? entonces ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto ¿ok? es como un recuerdo de lo que por ejemplo deben haber visto los que estuvieron en el curso con el profesor Guerra ¿no? que el último tema fue de procesamiento del lenguaje natural entonces eso es lo que vamos a ver ahorita esos pequeños esos primeros pasos para poder construir todo lo que viene ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer es verificar la distribución de los tokens ¿no? necesitamos saber qué palabras son más frecuentes qué palabras son menos frecuentes porque imagínense una palabra que aparece solo una vez en todo el dataset ¿será que es importante tenerla como feature? ¿no va a ser ruido más bien? entonces tenemos que tener en claro esas cosas por eso es bueno analizar nuestros textos ¿ok? entonces primero lo que vamos a hacer es importar todas las librerías necesarias ¿no? en particular vamos a usar pues NLTK para esta vez NLTK es una librería para que surgió para procesamiento de lenguaje natural actualmente solo se utiliza con fines educativos pero ya hay herramientas que que hacen que lo hacen mejor ¿no? que trabajan más a pesar de eso NLTK aún sigue siendo muy muy usado pero ahora utilizamos se utilizan otras herramientas como Spicy por ejemplo lo voy a escribir aquí para los que quieren curiosear ¿ok? entonces pueden utilizar eso o algunos utilizan Allen NLP también que son otros modelos que te permiten crear incluso arquitecturas ya sé ¿no? nosotros para este ejemplo vamos a utilizar NLTK ¿ok? entonces aquí tenemos vamos a importar la lo que vamos a hacer es vamos a identificar todos los tokens ¿no? que tienen una oración entonces para eso nosotros decimos ok from NLTK punto tokenize importamos la función word tokenize ¿no? tokenizar por palabras previamente word tokenize necesita de una de una de un paquete extra que se llama PUNCT el paquete PUNCT lo que va a hacer básicamente es identificar cuando debemos separar el punto de la palabra ¿no? por ejemplo mi gato estuvo jugando toda la noche punto cuando nosotros tokenizamos esa palabra pues decimos mi gato estuvo sería mi un token gato otro estuvo otro jugando otro toda otro token la noche y ahí nos viene porque cuando nosotros escribimos nosotros decimos noche punto sin espacio pero esa no es una palabra la palabra es noche y el otro token es punto entonces lo que hacemos lo que hace PUNCT es básicamente decirte oye esto debería si puede ir separado porque no afecta la palabra o esto debería ir junto ¿no? y así por ejemplo cuando nosotros escribimos aquí voy a poner un ejemplo creo que hasta por acá lo pongo si por acá lo pongo cuando tenemos doctor pues no vamos a querer que ese punto se separe del dr ¿no? porque es una abreviación muy bien para stemming tenemos el porter stemmer que es un algoritmo basado en reglitas y en expresiones que nos permite extraer las raíces ¿no? como ya lo habíamos hablado además de eso vamos a descargarnos una lista de stopwords recuerden que estamos ahorita trabajando solo para el inglés así que ustedes tendrían que luego especificar que es para el español o para la lengua que ustedes quieran trabajar no todas las lenguas están tienen que entrar a la página de NLTK y averiguar qué lenguas están y luego pues importamos también la librería perdón en la función stopwords o el objeto stopwords y luego bueno estas dos de aquí vamos a importarlas para uso después ¿ok? la accuracy que nos permite calcular la accuracy la exactitud de nuestro modelo y numpy vamos a importarlo porque trabajamos con matrices para poder utilizar herramientas como scikit-learn muy bien entonces vemos aquí ¿no? aquí yo he puesto un ejemplo my name is marco sobre villa punto entonces lo que queremos es que nuestra salida sea my name is marco sobre villa punto ¿no? entonces si nosotros lo ejecutamos ah 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 me olvide de esto cargando todo muy bien ahora sí entonces vemos que se paró el punto ¿no? pero si ahora yo pusiera esto aquí comento y ahora voy a poner doctor sobre villa is here punto ahora teóricamente este punto no debería ir separado pero este punto sí vamos a ver ¿no? doctor sobre villa está aquí ¿no? entonces vemos cómo sí funciona eventualmente va a tener errores ¿no? pero se puede ver aquí este porter stemmer me hizo una mala jugada y por ejemplo podemos ver que este porter stemmer tiene aquí runner running y run ¿ok? si usáramos si usáramos un lematizador ¿ok? aplicáramos lematización el lema de run debería ser run y runner debería continuar en este caso el porter stemmer pues nos da que para runner debe ser runner ¿por qué? bueno eso depende mucho de las reglas que estén detrás ¿ok? pero esto es básicamente lo que nos da ¿no? las raíces de running run a ver vamos a ver otra vamos a probar con el ejemplo que habíamos dicho ¿será que sale? wonderful wandering ajá es lo que les dije ¿no? wonder 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 ¿no? entonces vemos cómo funciona el stemming ¿no? o la extracción de la raíz sin importar la categoría gramatical Marco ¿y por qué no hay un ejemplo de lematización? sí pero en el tk es medio o sea se puede hacer la lematización para el inglés pero no para otros idiomas es más difícil entonces para otros idiomas les recomiendo utilizar estas otras herramientas como spacey por ejemplo ¿no? ¿ok? finalmente bueno aquí podemos colocar la lista de stopwords este stopwords nos va a dar una lista de palabras ¿no? si ustedes quieren ver por ejemplo vamos a ponerlo aquí voy a copiarlo aquí y voy a a imprimir ¿no? y ahí vemos ¿no? la lista de de stopwords I, me, myself we, our, ours bla 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 miren puros verbos Marco ¿y por qué tienen estos verbos? porque aquí los están colocando estos half be como auxiliares ¿no? los auxiliares los verbos auxiliares usualmente no tienen mucha importancia semántica entonces por eso es que los coloca en este en el ETK quien construyó esas listas de stopwords pues lo lo agrega los incorpora ¿no? vamos a ver si existe width bueno bueno no existe ahorita debe estar por ahí ¿no? pero vemos como existen todas las palabras Marco y si quiero ver para el español vamos a ver pues vamos a ver ahí aparece ¿no? de miren de la que el en ok estas son más o menos y luego aparece contra algunos nosotras vosotros estuvieran estuviéramos porque también nuevamente lo pone como si fuera un auxiliar ¿no? los pone por eso es que los incorpora ok pero bueno ya las tenemos ahí tenemos la lista de 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 stopwords y luego podemos ver las señales de puntuación ¿no? ahí están las señales de puntuación estas las ponemos nosotros aunque también podemos utilizar alguna otra biblioteca que ya no las provea ¿no? que si no me equivoco es la string puntuación string de de propio python y lo que hacemos es vamos a instanciar nuestro stemmer ¿no? para para hacer la esternización o la extraer las raíces entonces es nuestra lista de puntos de señales de puntuación porque queremos de repente remover la puntuación y tenemos aquí nuestro stemmer que es el que va a hacer la raíz solamente para explorar cómo cómo trabaja esto ok muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es recordemos esto lo que nosotros estamos intentando siempre es reducir dimensionalidad ¿no? cuanto más features a veces puede ser medio inútil y algunas de ellas pueden compartir trazos ¿no? por ejemplo como les dije correr corrí corrió corrimos no sé si por ejemplo en análisis de sentimientos será que todas las palabras run running run todas son útiles nos van a marcar algo importante tal vez no probablemente no entonces sería bueno también tenerlas juntas ¿no? por otro lado pues miren la frecuencia también la frecuencia que existe ¿no? si es que están dispersas de repente la frecuencia podría ser 10 5 para cada una 4 pero si las unimos la frecuencia se vuelve 80 entonces estoy poniendo un ejemplo ¿no? entonces esas cosas son cosas que tenemos que considerar a la hora de aplicar alguna estrategia de preprocesamiento ¿ok? entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular la frecuencia ¿sí? vamos a ponerle esta es nuestra función cita para calcular la frecuencia le vamos a poner aquí los datasets ¿no? los datasets que queremos evaluar ¿ok? vamos a obtener la función de si remover stopworks o no para nuestro análisis tenemos aquí le estamos poniendo en true por default tenemos también remover puntuación lo vamos a poner en true por default y pues vamos a decirle no me estemices por default no hagas stemming solo si te lo pido entonces aquí tenemos la cantidad de tokens ¿no? los tokens que vamos a trabajar vamos iterando a través de los datasets y luego para cada uno de los ejemplos del dataset ¿no? este es un for lo primero que vamos a hacer es tokenizar ¿no? tokenizar en este caso recordemos que el dataset que estamos usando es un dataset de análisis de sentimiento y que tenía un campo que se llamaba text y el otro se llamaba label estamos usando text en este caso porque es el contenido de la opinión sacamos tokens extraemos los tokens y luego vamos a analizar los tokens ¿no? decimos si removemos los stopwords entonces por favor recórreme todas las palabras y si la palabra no está en la lista de stopwords la consideramos caso contrario se omite con esto removemos stopwords remover puntuación pues lo mismo ¿no? y luego si es que queremos hacer un stemming pues decimos ok para cada una de las palabras para cada uno de los tokens en mi lista de tokens aplicamos el el stemmer ¿no? el porter stemmer y luego vamos agregando todos los tokens a nuestro total vamos agregando vamos agregando vamos agregando y al final utilizamos la función frecdist que nos va a dar básicamente la distribución ¿no? la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los tokens que hemos agregado en todo el dataset ¿ok? hasta ahí estamos haciendo solamente la parte de análisis luego vamos a importar también la biblioteca matplotlib ¿ok? que nos va a permitir hacer ploteos para ver un poquito la distribución de cada uno de ellos ¿no? la frecuencia de las palabras ¿ok? solo un disclaimer la visualización no es mi fuerte ¿ok? listo entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar solamente el training y el validation porque es sobre lo cual vamos a entrenar y ajustar el test no lo tocamos entonces lo que vamos a hacer es miren vamos a primero tener un un objeto frec twist que va a llamar a nuestra función y solo va a utilizar los datasets y lo que va a hacer es va a remover palabras va a remover stop words y puntuación luego vamos a hacer lo mismo remover stop words y puntuaciones porque ellas son ocurren mucho y nos van a mandar la distribución al cielo ¿no? y de repente no son tan útiles y además de eso vamos a eh estemizar ¿ok? además de eso vamos a hacer stemming o sea vamos a reducir todo a las raíces y después vamos a vamos a tener otro cálculo donde es ok aquí queremos todo queremos las palabras enteras los tokens completos no queremos que remuevas stop words no queremos que remuevas puntuación entonces lo ejecutamos vamos a voy a tomar un poquito de tiempo ¿ok? ¿todos están conmigo? sí Marco ok sí estamos ok perfecto entonces ya ya una vez que tenemos esto pues básicamente lo que hacemos es vamos a vamos a calcular la distribución ¿no? este es un for de lo que hemos tenido vamos a ver es más vamos a ver uno de ellos este clean no es que se ejecutó lo copiamos y lo imprimimos para ver que es lo que nos muestra y pues nos muestra básicamente un objeto pero que tiene un diccionario adentro ¿no? donde tiene cuáles son las palabras más de la más frecuente a la menos frecuente ¿no? la primera es s luego film 1431 miren esta es la palabra ¿no? así esto es cuando esto ocurre cuando estamos vamos a ponerle print a ver qué ocurre no ocurre nada no así no se ve bien miren esto es lo que ocurre cuando estamos utilizando la versión clean vamos a ver si cambian algo cuando estamos usando la versión stemming ajá cambia ¿no? aquí no cambia film queda igual pero movie ya no se vuelve 1208 sino 1399 eso quiere decir que por ahí probablemente hubo movies ¿no? que juntaron aquí esto queda igual want ya no se vuelve la siguiente palabra sino like ¿por qué habrá pasado eso? pues hay que ver qué habrá pasado en el dataset want también cambia por aquí story ya no se vuelve aquí sino se vuelve story miren y make se convierte en otra palabra muy frecuente entonces vemos cómo estas estrategias sí cambian las frecuencias y pues ayudan a reducir un poco más después vamos a ver cómo ayudan a reducir la dimensionalidad lo que nos interesa no son exactamente las palabras por ahora sino las frecuencias porque queremos plotear las distribuciones entonces con esto nosotros solo nos quedamos con los numeritos con las frecuencias y luego de eso pues vamos a hacer un plotting de cada una de esas barritas ¿ya? como les dije discúlpenme falta de habilidad para para hacer ploteos entonces lo que vamos a hacer es básicamente imprimir pero vamos a imprimir solamente las 150 más frecuentes y todo este código en matplot es básicamente para para generar tres subplots y colocar grafiquitos de barra ¿no? con las 150 frecuencias con las 150 palabras más frecuentes en cada uno de los experimentos que hicimos entonces podemos ver que el último el que usa todas las palabras miren la distribución es más así no más chata digamos aquí las otras son más empinadas pero ¿qué es lo que pasa? miren el más frecuente cuántos elementos tiene cuánto es la frecuencia pasa los 10.000 ¿no? pasa los 10.000 en los otros casos llegará a 3.000 o 4.000 entonces vemos como como cuando incluso cuando estamos si ustedes se percatan bueno aquí no se ve bien pero esta parte de aquí suele ser un poco más chata que aquí y obviamente aquí se vuelve demasiado desproporcional cuando se va a hacer este lado pero se vuelve más chata porque este de aquí utiliza las palabras eh estemizadas ¿no? estemizadas entonces eso hace de que más palabritas se junten pero aún así miren estas palabras estas de aquí vamos a ver ahorita en un ratito si no me equivoco que estas de aquí tienen una distribución bien bajita ¿no? vamos a extraer esas características ¿ok? vamos a mostrarlas ¿no? para eso utilizamos la librería pandas lo que vamos a agarrar es vamos a agotar estas frecuencias vamos a obviamente poner una columna ¿no? ponerle columna frecuencia y vamos a darle la función describe para describir un poco para tener algunos indicadores de la distribución siempre entonces vemos que obviamente cuando tenemos la versión limpia o sea no stop words y no eh puntuación vemos que la cantidad de palabras de tokens en este caso es más alta que obviamente la versión con stemming ¿no? incluso es 5000 más ¿no? eh vemos que es una diferencia bastante grande y vemos que la media de ocurrencias es 5 cuando nosotros aplicamos el stemming se convierte en 7 ¿cómo? sí y cuando vemos pero miren lo que ocurre cuando cuando ponemos utilizamos todo se convierte en 10 pero Marco está bien la media es mayor o sea de media aparecen más veces sí pero mira la desviación estándar ¿no? la desviación estándar nos dice que es de 163 o sea se están yendo muy hacia los extremos eso es eso es eso es eso denota mucha dispersión en nuestros datos ya en el caso de la versión clean o la versión clean con stemming pues vemos una dispersión un poco menor entonces esas son cositas que tenemos que considerar a la hora que vamos a hacer limpieza de datos cuando estamos utilizando un enfoque de machine learning ¿no? vemos también que cuando nosotros estamos utilizando todos vemos que miren recién el 75 cuando se llega al 75% de los datos es que nuestra frecuencia se vuelve 4 ¿no? igual aquí en cambio cuando 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 estamos trabajando con con el stemming pues la moda o lo que llega a la mitad se vuelve 2 ¿no? la mediana perdón entonces vemos que la mejor estrategia aparentemente es utilizar limpio para disminuir un poco reducir un poco la complejidad es disminuir es aplicar el cleaning y utilizar stemming ¿no? y aplicar stemming y tal vez sería útil eliminar los elementos que sean menor que 2 porque van a aparecer solo una vez ¿ok? entonces ahora vamos a hacer eso no sé si escuché esto así ok y para eso vamos a vamos a a vamos a a a a a a a implementar nuestro preprocesamiento perdón nuestro preprocesamiento que él va a ser lo mismo que hicimos en nuestro cálculo de frecuencia vamos a tener un texto el texto lo tokenizamos le aplicamos el stemming perdón sí le aplicamos el stemming removemos stop words removemos puntuaciones y después de eso pues ya comenzamos a aplicar con verdad después de eso ya podemos dar como resultado en este caso vamos a utilizar esta salida le podemos a decir ok en vez de que nos des una lista si es que yo te digo que devuelve mero como string concaténalos con un espacio no esto va a ser útil para utilizar con vector a 0 tf y df que son estrategias que son los algoritmos que vimos que el algoritmo que vimos que es de tf y df entonces con eso bueno hacemos el pre procesamiento y luego vamos a comenzar a construir nuestro data set ok vamos a construir nuestro datos en la antigüita para hacerlo un poco más didáctico entonces tenemos aquí nuestro nuestro nuestra función bill data set que va a recibir ese data set el de train en del validation y el de test y luego vamos a tener ahí nuestra x y nuestra y no x va a recibir la entrada y ya recibirá la salida no entonces luego para cada uno de los elementos lo que vamos a hacer es pre procesa el ejemplo no y la salida va a ser strings ok y la salida de ye va a ser lo que está en ley bol en nuestro datos una vez que tenemos eso ya tenemos nuestra lista nuestro x y nuestro ye pues ahora vamos a hacerlo para cada uno para train para validation y para test entonces vamos a tener un x train y un 3 y un y 3 no y así para validación y así para test muy bien entonces una vez que tenemos eso pues podemos hacer un ejemplo no podemos ver que aquí está el raw text por ejemplo el 0 y existe el x train 0 ahí está miren este era el original la entrada original del rock is this time to be bla 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 conan y aquí miren lo que ocurre no la salida pero se pre procesada es eliminamos de se queda rock se elimina is destin queda se elimina tu vida no entonces vemos como ahora nuestro texto ha sido pre procesado y se pone más simple no hasta ahí hemos hecho solamente pre procesamiento de texto ok hemos convertido nuestro texto a un formato un poco más simple con el cuerpo vamos vamos a poder trabajar y hacer este implementar nuestros algoritmos de machine learning ok entonces la primera estrategia que vamos a utilizar es con vector a ser porque ahora nosotros tenemos recuerden tenemos que convertir nuestro texto porque aún sigue siendo textos o lo que simplificado tenemos que convertirlo a números no tenemos que convertirlo a números entonces para eso la librería sklearn o psychic learn que también ya la deben haber visto nos permite implementar algunas algunas funciones por ejemplo aquí está con vector a ser no este con vector a ser lo que va a hacer es generar vectores de con frecuencias con números no con frecuencias y hoy no fue temblor no perdón no puede temblor no perdón sino para salir corriendo ya entonces este mentira no se sale corriendo entonces en este con vector a ser lo que ustedes pueden hacer es pasarle diversos parámetros ok ya ustedes pueden hacerlo automáticamente pueden pasarle una entrada que puede ser un archivo incluso pueden pasarle una secuencia de ítems pueden decirle el encoding que están usando pueden decirle para tener cuidado con los sacs con los acentos pueden decirle por ejemplo ponme todo mi texto en lowercase pueden crear su propio preprocesor para que haga todo todo el preprocesamiento puede extraer su técnica de el tokenizador les permite muchas funcionalidades que nosotros técnicamente ya las hemos hecho entonces ya no es necesario pero ustedes pueden explorar ese uso ok pueden utilizar enegramas por ejemplo para que construya enegramas y también puede utilizar por ejemplo el mínimo de el mínimo de de documento de frecuencia a nivel de documento y por ejemplo nosotros agarramos y decimos marco mira este quiero quiero por ejemplo si un documento si un texto si una palabra sólo aparece en un documento a mí para mí no tiene sentido tiene que aparecer en dos o más para que tenga mayor recurrencia entonces con eso ustedes pueden cortar las palabras que tengan pueden cortar pueden hacer una un pre procesa pueden limpiar y eliminar las palabras dentro de su análisis que tengan menos frecuencia marco y como eso nos ayuda recuerdan que habían palabras que aparecían muy poco pues con eso automáticamente ehh con vector hay ser va a hacer eso entonces eso es lo que vamos a hacer por ahora ok entonces nosotros ejecutamos con vector hay ser luego creamos una instancia pero le decimos por favor ponme el mínimo del mínimo de la frecuencia a nivel de documento 2 muy bien luego que hemos hecho eso luego que hemos hecho eso lo que tenemos que hacer es extraer nuestro extraer perdón extraer todas las features que vamos a usar marco y de dónde vienen esas features pues esas features van a venir del tren básicamente no las vamos a sacar las features del validation o del test el validation nos sirve para hacer el tuning y el test nos sirve para evaluar jamás sacaríamos features de ahí no entonces para eso ustedes crean su objeto con vector con vectorizer y pues lo único que hacen es llamar a la función fit and transform fit va a extraer todas las características y transform va a usar esas características para generar todos los valores no entonces con eso ya podemos extraer eso le pasamos nuestro dataset que es una lista de textos que han sido pre procesados y luego le ponemos tu array para que nos dé una lista un array en el caso de validation y de test hacemos lo mismo pero con la diferencia de que no vamos a hacer fit solo vamos a hacer transform porque marco porque nosotros solo nuevamente solo estamos usando el tren para extraer las características no al validation y al test si ustedes le ponen fit a este de aquí pues ustedes están extrayendo también features del validation y les daría al final una incompatibilidad de características cuando entren ok entonces listo con eso ustedes ya extraen todo si ustedes quieren pueden ver que es lo que hay aquí adentro pues como les dije una matriz de ceros vamos a ver el shape shape nos da la dimensión es de ocho mil quinientos treinta porque es la cantidad de ejemplos del tren y miren cuántos atributos tenemos tenemos seis mil ochocientos veintidós ok y eso que hemos utilizado esta cantidad si de frecuencia mínima entonces ahora sí vamos a hacer algo vamos a entrenar vamos a entrenar estos ocho minutos vamos a entrenar no perdónen voy a ir un poquito arriba porque voy a hacer esto y de ahí ustedes lo copian ok muy bien ahora es cuando nos va a ser útil esta función del accuracy score ok marco y por qué no utilizas f1 o alguna otra métrica para ejemplos prácticos pues vamos a utilizar el accuracy porque si no me equivoco este dataset de de rotentomators está balanceado ok entonces nosotros importamos de sklearn metrics importamos accuracy score y luego vamos a hacer la importación de los modelos entonces lo que hacemos es agarramos y decimos de sklearn importamos por ejemplo utilizamos gaussian que es para variables continuas que debería ser nuestro caso aunque la mayoría es cero así que no sé no estoy tan seguro y luego agarramos y vamos a crear nuestro clasificador de nevi marco y qué otros parámetros tenemos en nevi pues yo les recomiendo entrar a la sklearn colocar nevi y ustedes van a también poder descubrir más más parámetros que aparecen también aquí en la descripción que pueden que pueden utilizar y lo único que hacemos por ejemplo aquí es hacer un fit no hacemos un fit de nuestro dataset que ya ha sido con vectorizado hacemos el con el y del train y luego una vez que hemos hecho el fit pues hacemos el predict de cada uno del validation y del test no y luego con eso nosotros podemos calcular el accuracy no por ejemplo aquí vamos a imprimir rápidamente solo ay me equivoqué vamos a imprimir rápidamente el y test ok lo predicho y miren ahí está no cero uno uno cero 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 que son las salidas negativo positivo negativo positivo entonces luego podemos calcular el accuracy donde le mandamos en la versión final perdón la versión la referencia y lo predicho tanto en el validation cuanto en el test y pues el resultado nos sale este no cero sesenta y siete punto cero sesenta y siete nueve y cero seis 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 ese es el resultado con con me y vayas podemos hacer lo mismo con regresión logística marco y podemos hacer lo mismo con redes neuronales y con sbm si todos ellos están incluidos en la biblioteca de sklearn entonces es muy fácil hacer ok así que ya saben profesores cuando un alumno le diga no sé cómo implementar mi sbm no le crean siempre digo eso no le crean el sbm ya lo ya lo hacen sus experimentos está más del lado de preprocesamiento entonces luego viene el sklearn linear model implementamos importamos nuestro regresor logístico sin tunear sin hacer ajuste de hiperparámetros no vamos a tocar nada de eso para hacer el ejemplo y pues hacemos lo mismo ¿no? logistic regression fit y predict y vemos que el resultado pues va a ser un poco mayor va a demorar porque está iterando recuerden que es un algoritmo iterativo y pues sale 0.74 y 0.75 ¿no? 75% de accuracy o casi 75.5 de accuracy en el test luego podemos hacer lo mismo Marco ya hicimos con conductorizer solo usando frecuencias yo quiero usar tfdf Marco porque tfdf tú me has dicho que puede dar mejores resultados vamos a ver depende del dataset recuerda que nuestro dataset tiene muchas frecuencias cero lo habíamos visto por acá ¿no? mucha frecuencia cero entonces vamos a ver si eso puede pasar nuevamente ese caler ya provee tf y df que también tiene las mismas funciones también los mismos parámetros que tiene count vectorizer entonces vamos a hacer lo mismo para que estén en igualdad de condiciones hacemos lo mismo recuerden fit and transform en el train y validation y test si solamente transform esta ahora vamos a ver solamente cuántas variables tiene ok 6822 está bien y hacemos lo mismo solamente con ahora nuestro dataset transformado Marco quiero ver quiero ver si este también vota solo ceros vamos a ver si vota solo ceros dicho y hecho solo vota solo ceros entonces eso va a generar un problema va a generar con que lo que estamos haciendo tenga muchos ceros entonces obviamente los algoritmos no se van a comportar tan bien delante de esto ¿no? vamos a ver depende mucho de los patrones que existen y de la de la poca de la nula dispersión que podamos tener nuevamente implementamos neivayes instanciamos neivayes y entrenamos esta vez sobre nuestro dataset que ha sido generado utilizando tfidf hacemos un fit and predict evaluamos y vemos que el resultado si con tfidf cuando estamos usando neivayes de 67.9 o 66 6 cambió a 68.19 ¿no? subió un poquito subió un poquito en el caso de neivayes pero en el caso de regresión logística vamos a hacer lo mismo hacemos lo mismo recuerden este random state solamente para para acotar en el logistic regression pues lo que hace es básicamente es generar una semilla para efectos de reproducir el experimento porque recuerden tienen que pensar así todos estos algoritmos iterativos comienzan de algo y esa inicialización es aleatoria eso quiere decir que en cada ejecución tú puedes tener un resultado diferente para que eso no ocurra se coloca un random state 42 para fijar los experimentos y que puedas reproducirlo después ¿no? entonces hacemos lo mismo con regresión logística y vemos que 75.8 ¿y cuánto era aquí? 75.5 ¿no? y 74.9 y 75.6 entonces vemos que los resultados no mejoraron tanto no hay mucha diferencia probablemente sea por la alta dispersión que existe en estos datos hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy pero yo me gustaría que ustedes bueno ya tienen el notebook entonces me gustaría perdón me gustaría que ustedes puedan experimentar variar ¿saben? no variar los parámetros nosotros del modelo solamente sino variar por ejemplo hagan ¿no? ahora no vamos a vamos a considerar sin mínimo de frecuencia vamos a decir que considere todo y vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? o vamos a ver qué es lo que pasa si este incluimos el stemming cambien los parámetros cambien la forma como se hizo y ejecuten todo para que vean cómo cambian esos resultados y qué es lo que qué es lo que produjo mejores resultados ¿no? qué es lo que contribuyó más en este caso específico ¿ok? entonces la próxima clase vamos a terminar de ver Word2Vec en práctica y vamos a hacer código la primera parte y la segunda parte va a ser dedicado a redes neuronales recurrentes que es otra forma de 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 representar textos ¿no? de manera secuencial ¿hasta aquí alguna pregunta chicos? profesores alumnos ¿no? no ok ok bueno si no hay preguntas de todas maneras siéntanse libres ya les dije lo voy a copiar para los que reciben han llegado tal vez este es mi correo pueden escribirme si tienen dudas y y bueno y les recomiendo que practiquen tienen los materiales y nos vemos la próxima clase que es el día viernes bueno ok si estamos tratando de colocar el enlace no lo consigo pero lo vamos a colocar en la carpeta de la sesión 1 ya y bueno ya nos quedaríamos en la clase hasta hoy día y continuamos el día viernes ¿no? igual en el mismo horario de 3 a 6 sí y muchas gracias por participar ok igualmente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.